Es el método inductivo, deductivo y algunos ejemplitos, ¿no? Para entender bien qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los problemas, ¿ya? A ver, cuando hablamos del razonamiento inductivo, el razonamiento inductivo es un tipo de pensamiento que se trata, dice, que trata de crear teorías generalizadas a partir de observaciones específicas. Para llevar a cabo un buen razonamiento inductivo, es necesario llevar a cabo un gran número de observaciones o casos particulares. Cuando hablamos de observaciones o casos particulares, muchachos, nos vamos a referir a los casos más simples, a los casos más pequeñitos, más sencillos, ya sea para contar o ya sea para realizar operaciones, ¿ok? A eso nos vamos a referir con casos particulares, los casos más simples. Pero eso sí, que tengan las mismas características que el problema original. ¿Qué más dice? Después de haber observado los casos particulares, vamos a buscar o vamos a encontrar un patrón o ley de formación en la secuencia que vamos encontrando en cada uno de esos casos que hemos generado. Una vez que encontramos esa relación, ese patrón secuencial, muchachos, esa ley de formación, ya podemos generalizar por la idea, ¿no? Ya podemos llevarlo a algún problema más complejo, ¿ok, muchachos? En eso consiste el razonamiento inductivo. Veamos con algunos ejemplitos simples. Fíjate, acá tenemos un ejemplito. Empezamos con este ejemplo. ¿Qué pasaría si nos dijeran, calcule el número de círculos, fíjate, el número de círculos en la figura 20, ¿ya? Calcule el número de círculos en la figura 20. Y la secuencia, mira, ahí está la secuencia. Tenemos tres figuritas. Esas figuritas se podría decir que son los casos particulares. ¿Por qué? Porque, mira, son pequeñitos que se pueden contar, ¿no? Se pueden contar en este caso, caso por caso, ¿no? Listo. Entonces, a partir de acá, en la figura 20, ¿cómo encontramos el total de círculos? Entonces, muchachos, para saber cuántos círculos vamos a encontrar en la figura número 20, podemos examinar caso por caso. En el primer caso, fíjate cuántos círculos van a haber. La cantidad de círculos, la cantidad de círculos, acá va a ser uno. Mira, ve, acá tenemos un círculo. Si contamos en el segundo caso, ¿cuántos círculos hay? El total de círculos que vamos a encontrar, cuatro. Contamos cuántos círculos hay en el tercer caso, mira, en el tercer caso hay nueve, nueve círculos. Ahora, una observación importante, muchachos. Si te das cuenta, cada arreglo, cada figura que tenemos, cada caso que tenemos, el arreglo tiene la forma de un cuadrado, la figura geométrica. Si no, mira, ve, esto, por ejemplo, tiene la forma de un cuadrado. Tiene la forma de un cuadrado, ¿verdad? Entonces, como cada arreglo tiene la forma de un cuadrado, entonces, a esos numeritos que hemos encontrado, en cada caso, reciben un nombre característico. Se les conoce con el nombre de números cuadrados. ¿Correcto? Entonces, cuenta la historia matemática, que a los numeritos, ¿verdad?, le ponían nombres justamente de acuerdo a la figura que formaban al momento de ordenar esos objetos. Por ejemplo, ¿no?, al ordenar estos círculos o estas monedas, si quieres llamarle, y se daban cuenta que cada figura que realizaban tenía la forma de un cuadrado, de la figura geométrica, ¿eh?, un cuadrado. Entonces, esos numeritos que encontraban, en cada uno de esos casos, también le llamaron así, cuadrados. Eran los números cuadrados. No te olvides, entonces, el porqué del nombrecito, ¿no? Aunque ahora ya, cuando te preguntan qué es un número cuadrado, ya tú no le dices eso, ¿sí o no? Ahora ya ha cambiado, ¿no?, algunas ideas, ¿no? Dicen, número cuadrado, hay aquel numerito que tiene raíz cuadrada exacta, le dicen, ¿cierto? Pero ya sabes el verdadero nombre de dónde proviene, ¿correcto? Proviene justamente desde la antigüedad, ¿no? De esa, de la forma geométrica que tenía cada arreglo, al momento, pues, de colocar los objetos. ¿Ok, muchachos? No se olviden ese detalle. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Podemos observar que esos numeritos que hemos encontrado, que son 1, 4, 9, tienen cierta formación, cierta secuencia. Por ejemplo, el 1, mira, el 1 es 1 al cuadrado. El 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. El 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ah, una vez que tú le encontraste ese patrón secuencial, ¿eh? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y hay un patrón, una secuencia, una ley de formación. Una vez que tú encontraste eso, el siguiente paso es relacionar. Relacionar el número de la figura con tu resultado. Por ejemplo, acá, podemos decir, la figura 1, la figura 1 sale 1 al cuadrado, la figura 2 es 2 al cuadrado, la figura 3 es 3 al cuadrado. Ah, mira, entonces la relación que hay allá, figura 1, 1 al cuadrado, figura 2, 2 al cuadrado, figura 3, 3 al cuadrado. Entonces, si me preguntan figura 4, yo diría 4 al cuadrado, figura 5, 5 al cuadrado, figura 6, 6 al cuadrado. Como queremos en la figura número 20, entonces diremos en la figura 20, 20 al cuadrado, o sea, vas a encontrar 400, 400 círculos en esa figura 20. ¿Correcto? Muy bien. Con este ejemplito sencillo, entonces, prácticamente lo que estamos recordando es el nombre, ya sabemos por qué se llaman números cuadrados, y la otra es que, sea cual sea el problema que estás resolviendo, y encuentras esta secuencia de números, 1, 4, 9, y puedes continuar, ojo cerrado, el problema ya está resuelto. Cualquier problemita donde aparece la secuencia, 1, 4, 9, problemas resuelto. Porque tú ya sabes que esos numeritos son números cuadrados, y sabes ya qué forma le vamos a dar a los números cuadrados, ahí ya lo hemos colocado, la forma, ¿cierto? Muy bien. No te olvides de esos números, ¿ah? A ver, veamos otro ejemplito. A ver, ahí está. Dice, calcule el número de cubitos en la figura número 20. El número de cubitos en la figura 20. Entonces, muchachos, lo que hacemos es contar. Si observamos en la figura 1, el número de cubitos, sale 1. En la figura 2, el número de cubitos, dice, 8. En la figura 3, contamos todos los cubitos, o cajitas, si quieres llamarle así, y nos sale 27. Ahora, nos percatamos que en cada una de esas figuras, la forma que tiene, es la forma de un cubo. Y si tiene la forma de un cubo, entonces, a esos números que hemos encontrado, en cada uno de los casos, se les conoce con el nombre de números cubos. Entonces, si a mí me preguntasen, ¿cuáles son los números cubos? Yo diría, el 1, el 8, el 27, y puedo continuar, ¿no? El 64, el 125, etcétera, etcétera. Esos son los números cubos. ¿De dónde sale el nombre? Ya te dije anteriormente, el nombre sale, según cuenta la historia matemática, desde la antigüedad. Viene de la forma que tenía cada uno de esos arreglos, ¿verdad? Como tiene la forma de un cubo, o de figuras geométricas, entonces, a los numeritos también se les llama números cubos. Ahora, vamos a buscar la ley de formación, el patrón, ¿verdad? Secuencial. El 1 se puede expresar como 1 al cubo. El 8 se puede expresar como 2 al cubo. El 27 se puede expresar como 3 al cubo. Y podamos continuar. Ahora, relacionamos, relacionamos el número de figuras con el resultado. Figura 1, 1 al cubo. Figura 2, 2 al cubo. Figura 3, 3 al cubo. Figura 4, sería 4 al cubo. Figura 5, sería 5 al cubo. Ah, entonces, si tú continúas, va a haber un momento en que vas a llegar a la fecha, figura número 20. Y si llegas a la figura 20, te va a salir 20 al cubo. Y 20 al cubo es 8,000. O sea que vas a encontrar 8,000, vas a encontrar 8,000 cubitos en esa figura 20. Entonces, con este ejemplito, no te olvides la secuencia 1, 8, 27, y puedes continuar. Basta que tú encuentres 1, 8, 27, son los famosos números, números cubos. Y ya sabes qué forma tiene un número cubo. No te olvides de detallar. Muy bien. A ver, siguiente ejemplito. Vamos por el siguiente ejemplo. A ver, siguiente ejemplo. Calcule el número de círculos en la figura número 20. Ah, mira, calcule el número de círculos, dice en la figura número 20. Figura 1 tenemos acá, figura 2 tenemos. Vamos a contar entonces. A ver, en la figura 1, en la figura 1 contamos un círculo. Figura 2 contamos, en total hay 3 círculos. Figura 3, en total contamos 6 círculos. Ahora nuevamente, escucha, cada arreglo que hemos realizado, nos percatamos que tiene la forma de un triángulo. Mira, ve, tiene la forma del triángulo cada uno de esos arreglos. Entonces, a esos números que has encontrado, 1, 3, 6, correcto, esos numeritos, por ese motivo de que cada arreglo tiene la forma de triángulo, a esos numeritos se les conoce con el nombre de números triangulares. No te olvides, los números triangulares, ¿quiénes son? El 1, el 3, el 6, y puedo continuar, el 10, el 15, el 21, etcétera, etcétera. A eso se les llaman números triangulares. El porqué del nombre es por la forma que tiene cada arreglo. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora, ¿qué forma tiene? Pónese la ley de formación, ¿no? El patrón secuencial de los números triangulares. Un número triangular, muchachos, se puede expresar como el producto de dos números consecutivos entre dos. Por ejemplo, el 1, lo podemos expresar como 1 por 2 sobre 2. El 3, el 3 lo podemos expresar como 2 por 3 sobre 2. El 6 lo podemos expresar como 3 por 4 entre 2. Ah, mira, eso quiere decir que un número triangular se puede expresar como el producto de dos números consecutivos entre 2. No te olvides este detalle importante, ¿ah? Un número triangular se puede expresar como el producto de dos números consecutivos entre 2. Y también no te olvides, trata de recordar estos numeritos, el 1, el 3, el 6, basta que en un problema, sea cual sea el problema, tú encuentras esa secuencia, 1, 3, 6, y puedes continuar si deseas, ojos cerrados, números triangulares, el 1, el 3, el 6, son números triangulares. ¿Y qué forma tiene un número triangular? Tiene la forma del producto de dos números consecutivos entre 2, ¿ya? Esa es la forma que tiene un número triangular, no te olvides ese detallito. Muy bien, entonces, ahora una vez que ya le encontraste el patrón, ¿no? Mira, de la relación que hay, en figura 1 podemos afirmar, mira, 1 por 2 sobre 2. Repito, figura 1, 1 por 2 sobre 2. Figura 2, 2 por 3 sobre 2. Figura 3, 3 por 4 sobre 2. Si me hablan de una figura 4, entonces puedo afirmar, figura 4 sería 4 por 5 sobre 2. Si me hablan de una figura 5, 5 por 6 sobre 2. Una figura 10, 10 por 11 sobre 2. Ah, figura 12, 12 por 13 sobre 2. Entonces, como nosotros queremos de la figura número 20, entonces, en la figura 20, el número total de círculos sería 20 por 21 sobre 2. O sea, 210. Y eso viene a ser nuestra respuesta a esa pregunta. No te olvides, entonces, acerca de los números triangulares, los números cuadrados, los números cubos, porque eso se encuentra, pues, muchachos, con frecuencia en los problemas, ¿ok? Muy bien. Ahora ya tenemos la idea, entonces, cómo aplicar el método inductivo, ¿ya? Ya sabemos en qué consiste y cómo aplicarlo. Y ahora veamos el método deductivo, razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un tipo de pensamiento que se basa en datos concretos para extraer conclusiones que pueden ser aplicables a otras situaciones similares, ¿no? En resumen, para que tú apliques el razonamiento deductivo, muchachos, tienes que tener ya ciertos conocimientos. Por ejemplo, si tú ya aprendiste a multiplicar, aprendiste a sumar, aprendiste fórmulas, aprendiste propiedades, aprendiste teoremas, cuando tú aplicas esos conocimientos a esa aplicación, se le llama razonamiento deductivo, ¿ok, muchachos? Entonces, no te olvides, cuando tú ya aplicas algún conocimiento, algo que ya tienen, ¿verdad? Conocimientos concretos, lo aplicas a algo particular, estás aplicando el razonamiento deductivo. En cambio, el razonamiento inductivo era lo contrario. A partir de la nada, ¿verdad? A partir de casos sencillos, a partir de casos fáciles para contar o para operar, a partir de ahí, tú vas buscando algo, algunas ciertas características, algo que ocurra con esos ejercicios, con ese problema, y vas a generalizarlo. Y una vez que lo generalizas, puedes decir, ya encontré cierta teoría para ciertos casos, encontré o demostré fórmulas, demostré propiedades, ¿correcto? Aplicando el razonamiento inductivo. ¿Ok, muchachos? Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos un ejemplito de la aplicación del razonamiento deductivo, muchachos, veamos. Se tiene A más B más C es igual a 13, calcule el valor de esta sumita. Ya, este último sumando, este último sumando, lo voy a corregir, ya, no es esa, este último sumando, lo voy a corregir, lo correjo acá, colocándole en columna, ¿ya? Ya, la suma que nos piden es ABC, más BCA, más CAB, ¿ya? Este último debe ser CAB. Listo, ya lo corregí acá. Ahora, ¿cómo sumar? Nosotros ya sabemos cómo sumar, muchachos, ¿no? Lo hemos aprendido, pues, de primaria, creo, ¿no? La suma. Lo colocamos en columna y sumamos posición de las unidades, luego las decenas, luego las centenas. Como estás aplicando algo que tú ya conoces, entonces estás aplicando el razonamiento deductivo, ¿eh? Porque estás aplicando algo que tú ya sabes, algo que tú ya conoces. Muy bien. Ahora, ¿cómo sumamos? Operemos acá. Sumamos las unidades, las unidades son el C más A más B. Esto es conocido, C más A más B vale 13. Entonces, yo debería colocar acá 3 y estaría llevando 1. Ahora, la posición de las decenas, ¿no? Todas las cifras que se encuentran en la posición de las decenas, o sea, B más C más A. Pero B más C más A es dato del problema, eso vale 13. Más 1 que estabas llevando sería 14. Entonces, acá coloco 4 y llevo 1. En las siguientes, en las cifras de las posiciones de las centenas, los sumamos. O sea, voy a sumar A más B más C. Eso vale 13 por dato del problema. Y con el 1 que estabas llevando sería 14. O sea, que el resultado debería ser 1,443. Eso viene a ser el resultado de ese problema. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahorita hemos visto ya el resumen que es el método o razonamiento inductivo y que es el razonamiento deductivo, ¿no? Cómo aplicarlo, ¿ya? Cómo aplicarlo. Muy bien. Eso es lo básico, ¿ya? Es lo básico que hay que tener en cuenta. Siguiente paso será a practicar. Ahora sí, muchachos, a resolver ejercicios o problemas. Bien, muchachos, empezamos entonces con los ejercicios. ¿Podría explicarme un ratito el razonamiento deductivo, ¿el deductivo? ¿Ya? El método deductivo te iba diciendo que es cuando tú ya conoces, tienes conocimiento, ¿ya? Tienes conocimientos y lo aplicas a los casos particulares. Un ejemplo, por decir, hablando del álgebra, aprendiste los productores notables, diferencia de cuadrados, binomio al cuadrado, binomio al cubos, diferencia de cubos, etcétera, ¿no? Mira todo lo que enseña en el álgebra, por ejemplo, productos notables. Cuando tú ya lo conoces y está en tu cabecita esos productos notables y cuando tú ves un ejercicio y lo vas a aplicar a ese ejercicio, ahí estás aplicando tu razonamiento deductivo, ¿eh? Tú conoces algo y lo vas a aplicar a algo particular, a eso se le llama razonamiento deductivo. Por ejemplo, acá, ¿no? En el ejemplito que habíamos hecho, una suma, una suma lo puedo colocar en columna y luego de colocarlo en columna, sumar, pues, posición de las unidades, luego de las decenas, luego las centenas. ¿Por qué haces eso? Porque eso ya nos han enseñado, ¿verdad? Desde primaria nos enseñan que primero se suman las unidades, luego las decenas, luego las centenas, etcétera, etcétera. Es algo que ya conocemos. Entonces, cuando tú lo aplicas a un ejercicio en particular, como en este que está acá, ahí estás aplicando tu razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo y el inductivo se podría decir que son opuestos, son antónimos, si quieres llamarle así, ¿ve? Inductivo, deductivo, opuestos. ¿Correcto? Listo. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? No sé, ¿Alguna duda? ¿Ahora sí? No, claro, profesor. Ya, bacán, chévere. Listo, muchachos. Muy bien, ahora sí, entonces empezamos con los ejercicios. Problema número uno, a ver, veamos, problema número uno. Dice, el chorri llegó tarde al clásico U Alianza y solo pudo enterarse, dice, que en total se marcaron N goles. ¿Cuántos resultados distintos se pudo haber dado? Ah, muy bien, fíjate, ahí está el clásico, ¿verdad? El clásico. Muy bien, aunque ahora el clásico ya no va a ser U Alianza, ¿sí o no, muchachos? Claro, el clásico ahora va a ser ¿con quién, ah? Va a ser seguramente pues U con cristal, seguramente va a ser ahora el clásico, ¿no? ¿Sí fue? Bueno, muchachos, a ver, vamos a ver. Claro, la baja, con la baja, muchachos, ¿eh? Muy bien, a ver, veamos, el detalle es esta, ¿no? Profesor, ¿pero cómo hago, no? Si son N goles, ¿cómo voy a examinar con N goles? ¿Cuántos resultados se dan? ¿Cómo voy a analizarlo? Una de las formas, muchachos, una de las maneras es aplicando pues el tema de combinatorias, análisis combinatorio. Pero, profesor, yo no sé ese tema todavía, no sé qué es eso tampoco. Ajá, entonces vamos por otro, como le dije, ¿no? Una forma es eso, ¿ya? No conocemos ese método o esa teoría, vamos por otro caminito. Profesor, yo no conozco mucho, profe, de las matemáticas, estoy empezando recién, qué bacán, porque justamente ahí, con aquellos muchachos que no dominan mucho las matemáticas, justamente ahí el razonamiento intuitivo, muchachos, es algo, en comienzo, una herramienta esencial, principal, muchachos, para aportar problemas. A ver, vamos a ver aquí, mira, en este problemita, cómo lo aplicamos. En el problema me hablan del total de goles, según el problema son n goles en total, ya está, pero como son n, son muchos, profe, n, y además, con variable me complico la vida también, mejor trabajamos con los casos más pequeñitos, los casos particulares, ¿ok? ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Qué pasaría si en ese clásico, o allá se escucha, el total de goles hubiese sido el más pequeñito, el más chiquitito, la menor cantidad de goles que se pueden haber anotado en ese partido? Uno, profe, claro, un gol. Eso coloco acá, ¿qué pasaría entonces si en ese partido, en ese clásico, solamente se anotó, escucha, un gol en total, en total. Ah, si se anotaron un gol en total, ahora yo tendría que examinar cuáles serían esos resultados posibles. Ajá, si se anotó un gol, entonces los resultados posibles son que en ese partido hubo alianza hayan quedado uno a cero, o que hayan quedado cero, uno. En otras palabras, uno cero quiere decir U uno, alianza cero. O el otro partido, el otro resultado posible es que U haya obtenido cero puntos, o hubo cero goles, y el alianza un gol. Ah, eso quiere decir que cuando en total, escucha, cuando en total se han anotado un gol, eso quiere decir que van a haber dos resultados posibles. Acá voy a colocar eso. La cantidad de resultados, dos. Hay dos resultados posibles, ¿eh? Ah, eso era cuando solamente se anotaba un gol en total, ¿ah? Ahora, examino el segundo caso, lo complico un poquito. Ya no voy a preguntarme cuando se hayan anotado un gol en total, sino voy a decir qué pasaría si el total de goles en el partido u alianza hubiese sido dos. Dos goles en total. Ah, a ver, me ayudas ahí por el chat. Pregunta, muchachos, si los goles en total hubiesen sido dos goles en total, dime, ¿cuáles son los posibles resultados? A ver, no te digo cuántos, sino cuáles. Por ejemplo, acá, si me dijeran en el caso anterior, ¿cuáles son los resultados? Yo diría uno a cero y el otro es cero uno. Ya está, esos son los resultados posibles. Ahora, si hubiese dos cero, ¿qué sería? Claro, el dos cero, el cero dos, pero ahí no acaba, falta uno. Claro, ahí está, ya lo vi por ahí. Muy bien, uno uno, claro, bien, el cero dos, el dos cero, y el uno uno, claro, porque en el uno uno también hay un total de dos goles, ¿por qué? Ah, quiere decir que cuando en total se hacen dos goles en ese partido, entonces la cantidad de resultados posibles son tres, hay tres resultados posibles. Ahora, vamos por el tercer caso, cuando aplicamos el método inductivo, escucha bien el razonamiento inductivo, la sugerencia es examinar como mínimo tres casos. Si examinas cuatro, cinco, seis, etcétera, etcétera, es mejor, pero como mínimo, como mínimo tres. Con un caso o con dos casos tú no puedes afirmar nada todavía. A partir de tres hacia adelante, ahí sí puedes ir hacia, puedes hacer afirmaciones, ¿ya? Muy bien, a ver, el tercer caso. Ahora me pregunto, ¿y qué pasaría, qué pasaría si en ese partido se anotaron en total tres goles? Mira, como poquito a poquito lo vas complicando, ¿ve? Estos son los casos particulares. Ya, a ver, si hubiesen, si es que se hubiesen anotado tres goles, vamos, dime, a ver, ¿cuáles, ¿cuáles serían los resultados posibles? No te digo cuántos, sino cuáles serían. 0-3, 3-0, 2-1, y 1-2. Ajá, claro, muy bien, ahí está. Eso sería el 0-3, el 3-0, el 2-1, y el 1-2. Qué bonito, ¿eh? Ahora sí, y si yo quisiera saber cuántos son, acá hay 1, 2, 3, 4. 1-1, o 1-2. Claro, 1-2. Claro, ahí está el 1-2, ahí está el 2-1, ahí está el 3-0, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, hay cuatro resultados en total, ¿eh? Cuatro resultados posibles. Listo, muchachos, ya tenemos entonces, ya tenemos los casos, los casos particulares. Muy bien, una vez que encontraste los tres casos particulares, ¿correcto? Ahora el siguiente paso es relacionar. Voy a relacionar el total de goles con la cantidad de resultados. ¿Qué relación habrá? A ver, observemos, si aquí es 1, un gol en total, mira, los resultados son 2. Ah, de 1, y acá 2. Entonces, podemos decir, de 1 a 2, ah, podemos decir, le estoy sumando 1, ¿eh? Ajá. A ver, en el otro caso, total de goles 2, el resultado, para la cantidad de resultados, 3. Ah, mira, si el total de goles es 2, la cantidad de resultados posibles es 3. Profe, le estoy sumando 1, 2 más 1, sale 3. Ah, qué bacán. A ver, para el otro, total de goles son 3, cantidad de resultados es 4, o sea, que al 3, también le estoy sumando 1, para que salga 4. Ah, mira, esa relación que has encontrado, de sumarle 1, cumple para todos los casos, que hemos generado. Si cumple para el primero, cumple al segundo, cumple al tercero, puedes ya, ahora sí decir, ya encontré la relación, por lo tanto, ya lo puedo generalizar. Cualquier pregunta que me haga, de la misma forma, con la misma, con la misma información, ya puedo sacarlo, como te dice, al ojo. Ahora, contestemos a la pregunta del problema. En total, son n goles, eso es dato del problema. Entonces, si el total de goles es n, a mí me están preguntando, ¿cuántos resultados se obtuvieron? ¿Verdad? ¿Cuántos resultados? Ah, entonces, la misma idea. ¿Qué es lo que hacemos? Al n, le tendríamos que sumar 1. Entonces, la cantidad de resultados, ¿verdad? Sería, pues, n más, n más 1. Eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. Ahora sí, marcamos nuestra alternativa correcta. Nuestra alternativa correcta, pues, sería la alternativa, la alternativa B de B, eso, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, en eso consiste el razonamiento inductivo. Examinar los casos más simples, los casos más pequeñitos, y ahí buscar alguna ley de formación, alguna relación, ¿verdad? Para que lo puedas generalizar. ¿Ok? Muy bien. Veamos, siguiente problemita. Si hay alguna duda, ya sabes, si hay alguna duda, alguna pregunta, por el chat, o si no, por el audio. Muy bien. Creo que ninguna pregunta. Segundo problema. Muy bien. A ver, dice, ¿cuál es el valor de A? Miren ese número, un número, son dos números gigantescos. Uno, 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 dos, cien cifras, y el otro es dos, 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 cien cifras en total. Ah, mira, son números muy grandes, ¿verdad? Números gigantescos. Para estar operándolos, mira, a ver, para estar elevándolos al cuadrado, todo muy laborioso, muy tedioso. Entonces, en ese tipo de ejercicio, donde es muy laborioso, muy tedioso, muy difícil para operar, tal vez, ahí es donde vamos a aplicar nuestro razonamiento inutivo. A ver acá, antes de aplicar nuestro razonamiento inutivo, lo que voy a hacer con estas dos cantidades, las voy a sumar, porque sumar sí se puede. El detalle va a ser cuando elevas al cuadrado, ahí sí se va a volver muy laborioso. Pero sumar, sí. ¿Por qué se vuelve fácil sumar? Porque ambos tienen 100 cifras, ¿ve? Ambos números tienen 100 cifras. Si ambos tienen 100 cifras, podemos sumar cifra con cifra, cifra con cifra, ¿no? Por ejemplo, acá, el 4 con el 2, 6. Este 2 con el 1 que está acá, suman 3. Este otro 2 con el 1 que está acá, suman 3. Ah, o sea que me va a salir acá 6, y a partir de ahí va a salir 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, hasta llegar acá. Mira, este 1 con este 2, 3. En otras palabras, nos va a salir como resultado, sumando, sumando esos 2, nos va a salir así, ¿ven? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y la última cifra, 6. Como ambos tienen 100 cifras cada uno, entonces la suma que hemos encontrado también tendrá 100 cifras, ¿ven? Listo. Pero todo eso está elevado al cuadrado. Ah, entonces acá también lo elevo al cuadrado. Muy bien, entonces, el ejercicio que estaba al inicio se ha transformado en esta expresión, ¿ya? Son expresiones equivalentes. Me, me, como resultado me piden la suma, la suma de cifras. Ah, ya. Entonces, si tú quieres la suma de cifras del resultado, eso es lo que vamos a obtener aquí, la suma de cifras de este resultado, ¿ya? Vamos a calcular el resultado. Muy bien, ahora, ¿cómo trabajamos entonces? Como el ejercicio acá ya se volvió muy tedioso, porque son muchas cifras, y está elevado al cuadrado, entonces empezamos a generar los casos particulares, a generar los casos más simples. Y cuando hablamos de los casos más simples, a ver, vamos a ver, ¿cuál sería ese caso más simple? Mira, mira, la característica. Todas son cifras tres, excepto la última que es seis. Ajá. Entonces, el caso más pequeñito que tenga esa característica, que la última sea seis, y las otras tres, el caso más pequeñito sería, ahí está bien, el número treinta y seis. La última cifra es seis, y el resto es tres, ¿ve? Pero debe estar elevado al cuadrado. Otro dato, acá en el problema original me dicen la cantidad de cifras que tiene el número. Entonces, si eso es información del problema original, al problema o al ejercicio que tú generas, también colócale esa información, o sea, el número de cifras. Pero uno podrá decir, profesor, ¿pero para qué? Si esto es obvio, si acá hay dos cifras, ¿para qué le voy a colocar? Tú colócale, porque esa información adicional que te dan en un ejercicio, ese dato adicional te puede ayudar a relacionar, ¿correcto? Lo que los resultados te vas a ir encontrando. Colócale entonces, por más obvio que aparenta, tú colócale. Muy bien, entonces acá pongo dos cifras, si este elevado al cuadrado. Muy bien, ahora genero el segundo caso, el segundo caso particular. Sabemos que la última cifra debe ser seis, y las otras deben ser tres. Profesor, ¿acá solamente habían dos cifras, ¿ah? Claro, entonces lo complicas un poquito más, y ahora me convendría un número de tres cifras. Y si es de tres cifras, sería este número E, trescientos treinta y seis elevado al cuadrado. Tres cifras. Generamos un tercer caso, ya sabemos que debemos examinar como mínimo tres casos. No te olvides de eso, como mínimo tres casos. Debe haber un seis al final, y el resto deben ser puros tres. Pero me conviene que sea ahora ya de cuatro cifras. Entonces, si va a ser de cuatro cifras, esto vendría a ser el número, ¿no? El número tres mil trescientos, tres mil trescientos treinta y seis, ¿eh? Y eso elevado al cuadrado. Y le coloco acá cuatro cifras. Listo. Ya generé, muchachos, los tres casos más simples. Ahora, a calcular, ¿verdad? Cada uno de los casos. Vamos, en el primer caso sería treinta y seis al cuadrado. Efectuamos, ¿verdad? Calculamos el resultado, porque es pequeñito, se puede hacerlo, ¿no? Treinta y seis al cuadrado, nos va a salir mil doscientos noventa y seis. Lo mismo acá, con trescientos treinta y seis al cuadrado. Todavía es pequeño, todavía se puede hacer el cálculo. Y al momento de hacer el cálculo, te va a salir ciento doce mil ochocientos noventa y seis. Listo. Siguiente caso, el tercer caso. Calculamos el resultado, profe, ya está volviendo un poquito, un poquito tedioso. Claro. Pero si te das cuenta, escucha bien, si te das cuenta, si eres observador, que eso es importante, de acá la observación, tú ya puedes calcular este resultado, sin estar efectuando esa potencia, o sin estar multiplicando ese mismo numerito por el mismo, ¿por qué podemos calcularlo? A ver, observemos. En el primer resultado, mira, en el primer resultado aparece un uno. En el segundo resultado aparece dos veces el uno. Si en el primero había una vez el uno, en el segundo son dos veces el uno, entonces, en el tercer caso, va a aparecer tres veces el uno, porque van aumentando. Eso tienes que percatarte. Acá una vez el uno, dos veces el uno, entonces, en la siguiente sería tres veces el uno. Después aparece el dos. Acá también aparece una vez el dos. Ah, si arriba está una vez el dos. Aquí, una vez el dos. Entonces, en la siguiente también debe aparecer una vez el dos. Acá arriba, en el primer caso, ningún ocho. Mira, no hay ocho, o sea, no hay ocho. En el segundo hay un ocho. Eso quiere decir que los ocho están aumentando. Acá, ninguno. Acá hay uno. Entonces, en la siguiente debe aparecer dos veces el ocho. Ah, arriba, noventa y seis. Abajo, noventa y seis. Mira, el noventa y seis está fijo, noventa y seis. Acá también noventa y seis. Entonces, en el otro caso, también el noventa y seis debe estar fijo. En otras palabras, el número que vamos a obtener sería tres unos, un dos, dos ochos, y el noventa y seis. ¿Te das cuenta? Eso vendría a ser el resultado de esa potencia. Ya está. Muy bien, ya encontré el resultado de cada caso. Ya encontré su resultado. Pero en el problema, no solamente me piden el resultado, sino me dicen, calcule o dé como respuesta la suma de cifras del resultado. Entonces, si yo voy a calcular la suma de cifras del resultado, si ya tengo, si ya tengo el resultado, entonces aprovecho para calcular la suma de sus cifras. A ver, acá el resultado es mil doscientos noventa y seis. Primer caso. Este es el resultado. Y si yo quiero calcular la suma de sus cifras, simplemente tendrías que sumar acá uno más dos más nueve más seis. Uno más dos, tres, tres más nueve, doce, doce más seis, dieciocho. O sea que la suma de cifras del resultado en el primer caso es dieciocho. Ya está. Segundo caso. Voy a calcular la suma de cifras. Tendrías que sumar uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, cuatro más ocho, doce, doce más nueve, veintiuno más seis, veintisiete. La suma de cifras del resultado saldrá veintisiete. Tercer caso. Lo mismo, ¿verdad? Tendrás que sumar cifra por cifra. Uno más uno, más uno, más dos, más ocho. Empieza a sumar. Y al momento de sumar todas estas cifras, nos va a salir treinta y seis. Ah, ya calculé la suma de cifras de cada uno de los resultados. Ahora, siguiente paso. En esas cantidades que has encontrado, hay que buscar un patrón, pues no, una ley de formación, una secuencia. Ahora, ¿cómo hacemos? Una sugerencia. Acá la sugerencia podría ser la siguiente. Me doy cuenta que entre esas cantidades, dieciocho, veintisiete y treinta y seis, hay un salto constante. Mira, a ver, acá saltó en nueve. Acá saltó en nueve. Hay un salto constante. Y cuando hay un salto constante, ese salto constante, muchachos, les va a ayudar a darle la forma a cada una de esas cantidades. Entonces, como acá el salto fue de nueve en nueve, utilizo ese nueve para darle la forma al dieciocho. Nueve por dos. Ahí está. Acá también, al veintisiete le voy a dar la forma de ese salto, o sea, del nueve. Sería nueve por tres. Al treinta y seis también le voy a dar la forma utilizando el salto, que es nueve. Nueve por cuatro. ¿Te das cuenta? De esa manera, ve, le das la forma, utilizando el salto constante. Ahora, una vez que ya encontraste acá el patrón o la ley de formación, nueve por dos, nueve por tres, nueve por dos, ya le encontraste un patrón. Mira, ahora el siguiente paso es relacionarlo con el ejercicio que habías generado. Y una forma de relacionar podría ser lo siguiente. Mira, observo la cantidad de cifras que tiene el ejercicio. Acá tiene dos cifras. Y si el ejercicio tiene dos cifras, entonces la suma de cifras del resultado es nueve por dos. Siguiente caso. El ejercicio tiene tres cifras. Y si el ejercicio tiene tres cifras, la suma de cifras del resultado es nueve por tres. Mira la relación que hay. En el siguiente caso, el ejercicio tiene cuatro cifras. Y si el ejercicio tiene cuatro cifras, la suma de cifras del resultado es nueve por cuatro. Entonces, muchachos, mira, eso cumple en todo. Vean todos los casos que hemos generado. Va cumpliendo esa idea, esa relación. Por lo tanto, ya puedo generalizarlo, ya puedo contestar al problema original. En este caso, nuestro ejercicio se había transformado a tres, tres, cien cifras en total, ¿sí o no? Elevado al cuadrado. Entonces, para calcular el resultado, ¿verdad? La suma de cifras del resultado, ¿qué se hace? Para calcular la suma de cifras del resultado, entonces, a nueve, lo tendrías que multiplicar por la cantidad de cifras, o sea, por cien. Sería, pues, nueve por nueve por cien. Y nueve por cien, novecientos se acabó. La suma de cifras del resultado, entonces, de esa monstruosidad que tenías al inicio, muchachos, nos va a salir novecientos, ¿ya? Y esta, ¿qué alternativa viene a ser? La alternativa B. Ahí está. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Si tienen alguna duda, ya saben, muchachos, con confianza, pregunten, ya pregunten. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ese problemita, muchachos, quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien entonces? ¿No? ¿Sí, muchachos? Siguiente problema. A ver, problema número tres, entonces. Muy bien. A ver acá. Dice, ¿cuántos palitos hay en total? En toda esa figura, ¿no? ¿Cuántos palitos hay? Muy bien. Pero ahora, otra vez, el detalle, es muy difícil, muy complejo, porque acá puntos suspensivos, quiere decir que yo debo completar más palitos, y luego contar uno por uno, va a ser muy laborioso, y loco, voy por ese camino, porque va a ser muy tedioso. Muy bien. Podemos aplicar el método inductivo, o razonamiento inductivo, lo podemos hacer. Para aplicar ese razonamiento inductivo, muchachos, como me doy cuenta que esta figurita tiene, vamos a relacionarlo con una torre, tiene la forma de una torre, ¿ya? un castillo o una torre. Pero esa torre tiene muchos niveles, ¿ves? Tiene muchos pisos, ¿verdad? Muchos niveles. Entonces, lo que voy a hacer es, reducirlo, hacer que ese castillo tenga la menor cantidad de pisos. Lo más chiquito, lo más pequeñito, me convendría que esa torre tenga solamente un nivel o un piso. Y si yo quiero que esa torre tiene un nivel o un piso, mira, entonces yo voy a copiar solamente esta partecita que estoy señalando. Mira, acá está, ¿sabe? Estoy acá, un piso, nada más un nivel. Entonces, acá tendría esta partecita como primer caso. Lo voy a graficar, mira, observa, ahí está, ¿ves? Esto viene a ser mi primer caso. Solamente un nivel. Y una especie de una antenita, ¿no? Que tiene arriba, ¿no? Una antenita, ya está, listo. Otra observación acá, muchachos, importante, es la siguiente. Nos percatamos que en el problema original, mira, me dan como dato, la cantidad de palitos verticales que se encuentran en la base. Acá, por ejemplo, hay 20 palitos verticales en la base. Entonces, si en el problema original me dan esa información, lo que yo tengo que hacer en cada caso, es también colocarle la cantidad de palitos verticales que hay en la base, a cada uno de los casos que voy a generar. Entonces, como acá, mira, hay dos palitos verticales, entonces le pongo uno y dos. Ahí está, ya le puse el dato que había en el problema original. Muy bien. Ahora, contemos cuántos palitos hay en nuestro primer caso, ¿no? A ver, se puede contar con facilidad. Uno, dos, tres y cuatro. Hay cuatro palitos, ¿verdad? Ahí hay cuatro palitos. Muy bien. Ahora, para el segundo, para el segundo caso. A ver, para el segundo caso. Para el segundo caso, me convendría observar o analizar el castillo o la torre, pero con dos niveles o dos pisos, porque en el primero fue con un nivel nada más. Ahora, en el segundo me conviene dos pisos o dos niveles. O sea, tendrías que graficar todo lo que estoy señalando. Mira, ves toda esta parte de acá. Muy bien. Luego vamos a, lo voy a graficar. Ahí está, ya lo grafiqué. Listo. Ya tenemos ahí el esquema. Muy bien. Fíjate, ya la cantidad de palitos verticales, uno, dos y tres. Ya le coloqué la cantidad de palitos verticales en la, en la base. Ahora, contamos el total de palitos. Si contamos el total de palitos, el total de palitos es nueve. Ya tengo ahí el total de palitos que es nueve. ¿Correcto? Si ya tengo el total de palitos que es nueve, ahora veamos el tercer caso. Igualito, para hablar del tercer caso, lo que vamos a hacer entonces, si hablamos del tercer caso, sería examinar los tres pisos o tres niveles de la figura, la que estoy señalando. Mira, ves toda esta parte de acá, vamos a graficarlo. Mira, te das cuenta. Muy bien. Eso lo llevamos acá. Ahí está, tenemos el tercer caso. Si ya tengo el tercer caso, coloco el total de palitos en la base. Uno, dos, tres, cuatro palitos verticales en la base. Y contamos el total de palitos. El total de palitos, acá vamos a encontrar dieciséis, dieciséis palitos. ¿Ven? Muy bien. Ahora sí, ya podemos decir que el problema ya está casi resuelto. ¿Por qué? Porque los numeritos que has encontrado en cada uno de estos casos, mira, recuerda esos numeritos, el cuatro, el nueve, te das cuenta que esos numeritos ya son conocidos. Lo hicimos al inicio, ¿no? Ah, estos son los números cuadrados, ¿sí o no? Claro, son los números cuadrados. Y si es que son los números cuadrados, entonces puedo decir que el cuatro es dos al cuadrado. El nueve viene a ser tres al cuadrado. Y el dieciséis viene a ser cuatro al cuadrado. Y ahora, una vez que ya le encontré acá el patrón secuencial, dos al cuadrado, tres al cuadrado, cuatro al cuadrado, mira, ya le encontraste un patrón secuencial. El siguiente paso será relacionar, relaciona, relaciona la figura que tú tienes con su respectivo resultado. Lo mismo acá, esta figura con su respectivo resultado. Acá, este dato de acá con el respectivo resultado. Muy bien. Ahora, mira, ¿cómo lo relacionamos? Puede ser una forma, una de las tantas formas podría ser acá. El total de palitos que hay en la base, dos. Ese dos, mira dónde aparece. Acá, dos al cuadrado. Sería una forma de relacionarme. Ajá, si el total de palitos es dos, nos sale el total de palitos, dos al cuadrado. Aquí, por ejemplo, en el segundo caso, el total de palitos en la base es tres. Y el total de palitos en toda la figura sale tres al cuadrado. Aquí, en la base, hay cuatro palitos. Pero el total de palitos que hay en toda la figura es cuatro al cuadrado. Hay una relación, ¿eh? Te das cuenta. Si aquí es dos, dos al cuadrado. Si aquí es tres, tres al cuadrado. Si aquí es cuatro, cuatro al cuadrado, ¿eh? Hay una relación. Si le encontraste esa relación y cumple para todos los casos que has generado, entonces ya puedo contestar a la pregunta del problema. Mira, el problema original es esa monstruosidad. Si yo quiero saber cuántos palitos hay en total, me percato que el último, mira, ahí es veinte, ¿no? En la base hay veinte palitos verticales. Si en la base hay veinte palitos verticales, entonces el total de palitos, ¿verdad? En toda la figura sería, pues, veinte al cuadrado. Ya está. Y veinte al cuadrado, ah, ¿y qué hablar? Cuatrocientos. Listo, muchachos. Marcamos nuestra alternativa correcta, entonces sería, pues, la alternativa, la alternativa C. Ahí está, ¿ve? Listo, muchachos. Muy bien. A ver, a ese problemita, ya sabes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, muchachos. Listo, quedó clara entonces, ¿cierto? Ya no te olvides, entonces, cómo estamos generando los casos particulares cuando se trata de ese tipo de figuras, ¿no? Una especie de castillos o torres, ¿ah? ¿Ok? Muy bien. A ver, siguiente problema entonces. Problema número cuatro. Aquí, al problema cuatro, muchachos, aquí, al problema número cuatro, acá sí le vas a colocar este detallito, ¿ya? Mira, al problema, aumenta este detalle, sin retroceder, ¿ya? Sin retroceder, ¿ya? Coloca ese detallito. Si no le colocas ese detalle, muchachos, vamos a encontrar una clave que no, una respuesta que no está en las claves, ¿ya? Entonces, colócalo acá sin retroceder. Ok, muy bien. Ahora sí. A ver, ¿cómo vamos a resolver este problemita? Primero nos percatamos de las características, ¿ya? La característica, la característica de este problema es que primero tiene la forma, mira, ese arreglo tiene la forma de un triángulo, ¿correcto? Un triángulo rectángulo, ¿eh? Muy bien. La otra característica, la otra característica, es de que en cada línea que estoy trazando, mira, ¿ves? En cada diagonal, las letritas se van repitiendo, ¿ves? Toditas las letras se van repitiendo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá la A, luego, mira, B, CC, luego, AAA, mira, B, D, D, mira, ¿ves? Te das cuenta que se van repitiendo las letritas de esa manera, ¿ves? En diagonal. Otra característica, otra característica, es que en una de esas diagonales hay una letrita, luego son dos, luego son tres, luego son cuatro, luego son cinco, luego seis, luego siete, luego ocho, o sea, en forma secuencial, también van avanzando la cantidad de letras, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tenemos esas características, lo que voy a hacer es ese ejercicio llevarlo a lo más simple, a lo más pequeñito, a lo más fácil. Así como está, está muy laburioso, está muy tedioso, mira, son muchas para estar contando, la verdad, la palabra academia para estar contando, son muchas. Entonces, lo más pequeñito, lo más pequeñito, lo más chiquitito, es que esa figurita esté conformada, solamente por esta diagonal que estoy señalando, ¿eh? Por esta nada más. Ah, y si está formado por esa diagonal, entonces el primer caso sería, ahí está, Esa A. El segundo caso, si nosotros analizamos el segundo, el segundo caso, muchachos, el segundo caso va a estar formado por dos diagonales, en otras palabras, por esta que estoy señalando, y por esta otra diagonal que estoy señalando, ¿eh? Ah, o sea, estaría formado por todo este triángulo, triángulo, mira, por todo este triángulo, así, ajá, muy bien, ahí está, ¿ves? Ese triangulito. El tercer caso, el tercer caso, aumentamos una letra más, ahora ya con tres letras, y si aumentamos una letra más, mirad, la figura que vamos a formar, mira, 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 estoy señalándolo, sería todo, esta, esta parte que está aquí, ¿ves? En forma de triángulo. Ah, ya, entonces, colocamos, en tercer caso, ahí está el tercer caso, ¿eh? Muy bien, ya tenemos entonces los tres, los tres primeros casos. Si ya tenemos esos tres primeros casos, muchachos, el siguiente paso es averiguar en cada uno de esos casos, pues, cuántos, eh, de cuántas maneras se puede leer la palabra, ¿ok? Muy bien. A ver, en el primer caso, solamente hay una letra, una letra, ¿de cuántas maneras se puede leer la A? Solamente hay una nada más, ¿ves? Una forma de leer la letra A. Muy bien, para el primero entonces, eh, le estoy colocando así, ¿ve? L1 significa letra 1. Cuando tiene una letra, una letra, hay una forma de leer la, la letra A o la palabra A. Segundo caso, acá, por ejemplo, observamos dos letras, la A y la C. La A y la C. Dos letras. Y cuando hay dos letras, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra A? O que es lo mismo decir A C. Acá puede ser, mira, A C o A C es uno, y hacia abajo A C o A C es dos. O sea, quiere decir que en el segundo caso, el número de formas, ¿cómo podemos leer la palabra A C? O sea, una palabra de dos letras, lo podemos leer de dos formas posibles, ¿ve? Muy bien. Ahora, para el tercer caso, algo similar. Para el tercer caso, nos percatamos que hay, mira, una, dos y tres letras. Como hay tres letras, voy a averiguar de cuántas maneras se puede leer la palabra A C. Pero mucho cuidado. Uno puede decir, mira, muy bien, como hay, por ejemplo, nuestro amigo Jason, mira, dice, si es una letra, uno. Si es dos letras, dos. Entonces, si son tres letras, debe salir tres. Ese es el detalle. Mucho cuidado. Por eso es importante no quedarse con uno ni con dos casos, porque a veces cuando uno analiza uno o dos casos, nada más, eso nos puede llevar a veces a cometer errores. Entonces, antes de decir tres, primero examinemos el tercer caso. Tres letras, ¿ah? Voy a leer, acá voy a leer la palabra A K. ¿Ya? A K. A ver, acá hay una forma de leer la palabra A K. Mira, A K. Uno. Otra. En forma de L. Mira, en forma de L. Llego acá y hacia abajo. A K. Van dos. Otra L. Hacia abajo. Mira, mira. A K. Ah, mira, van tres. Y la otra. Hacia abajo. A K. Cuatro. ¿Eh? Hay cuatro. Ah, eso quiere decir que cuando hay tres letras, el número de formas como se puede leer la palabra A K sin retroceder es cuatro. Ya tenemos ese detalle, ¿Ve? Muy bien. Ahora, el otro detalle. ¿Cómo busco ahora el patrón secuencial? La ley de formación. Ese es el detalle. ¿Cómo voy a conseguir esa ley de formación? ¿Verdad? Muy bien. Para conseguir esa ley de formación, muchachos, podemos hacer lo siguiente. Del uno al dos es como si dijera el doble, o sea, por dos. Y de dos al cuatro es como si dijera más de dos por dos. Son dobles. Como son dobles, entonces lo que voy a hacer es, al uno, utilizando ese doble, lo puedo expresar, escucha bien, al uno lo puedo expresar como dos elevado a la cero. Ahora el otro, el dos, utilizando el doble, podría decir lo siguiente, ¿No? Ese dos es lo mismo que decir dos elevado a la uno. Y el cuatro, y el cuatro es lo mismo que decir dos elevado al cuadrado. Eso es lo que tendría, ¿Ve? Ah, el uno me conviene expresarlo como dos a la cero, el dos es dos a la uno, el cuatro es dos al cuadrado. Si te das cuenta, todas las bases son dos, ¿Ve? Tiene el mismo patrón secuencial. Lo que está acá, se podría decir variando, estos son los exponentes. Dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos, yo puedo continuar dos a la tres, dos a la cuatro, etcétera, etcétera. Pero, ¿Qué relación habrá? Ahora, vamos a la relación. ¿Qué relación habrá, pues, entonces, entre esa expresión con el número de letras, ¿No? Acá, si observamos una letra, mira, si observamos una letra, es porque el total de formas como se puede leer la palabra es dos elevado a la cero. Si hay una letra, sería dos a la dos a la cero, ¿Eh? En otras palabras podemos decir menos uno, ¿Eh? Ah, menos uno. Otra, a ver, segundo caso, cuando hay dos letras, mira, cuando hay dos letras, cuando la figura tiene, en este caso, el A y el C, dos letras, entonces, el total de maneras como se puede leer la palabra A, sería dos elevado a la uno. Mira, si aquel número de letras es dos, el exponente es uno. En otras palabras, menos uno, pues, también es menos uno. Si tiene tres letras, si tiene tres letras, mira, si tiene tres letras, en total de maneras como se puede leer la palabra, ah, mira, el exponente es dos. Si aquí era tres, el exponente es dos. En otras palabras, menos uno. Y listo. Mira, ya conseguiste los tres primeros casos, los tres casos particulares. Si ya conseguiste los casos particulares, ya podemos, entonces, ahora sí, afrontar el problema, contestar a la pregunta del problema. Acá tenemos el problema original. ¿Qué es lo que hacemos? Como vas a leer academia, desde acá arriba, academia, hacia abajo, ¿verdad? y no vas a retroceder, dice acá, sin retroceder. Entonces, ¿qué hacemos? Para saber de cuántas maneras se puede leer la palabra academia, ¿verdad? La palabra academia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que saber cuántas letras hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está, ¿ve? En total, ocho letras. Y si son ocho letras en total, ojo, si son en total ocho, el número de formas o maneras como se pueden, pues, leer, a este ocho le quitarías uno. Entonces, nuestra respuesta sería dos elevado a la siete, ¿ve? Y dos elevado a la siete, nos va a salir ciento veintiocho. Listo, muchachos. Eso vendría a ser entonces, pues, nuestra respuesta al problema, ¿ya? Marcamos nuestra alternativa correcta, sería la alternativa D. Muy bien, a ver, a ese problemita, si tienes alguna duda, alguna observación, o si no, pasamos al siguiente problema. ¿Ya? ¿Ninguna observación, muchachos? ¿Todo bien? A ver, dice, ¿cumple con cualquier palabra el mismo procedimiento? Sí, sí, efectivamente. Cualquier palabra, pero eso sí, que tenga las mismas características que la formación que tenemos. Ya sabemos, la formación es que va una letra, luego en la siguiente línea, dos letras, luego tres letras, luego cuatro, luego cinco, seis, siete, en forma secuencial. ¿Correcto? en forma secuencial. Y las letritas, ya sabes que en cada línea se están repitiendo, ¿ves? Se están repitiendo necesariamente. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser, muchachos, ¿no? Una característica de ese tipo de problemas, ¿ya? Ya sabes cómo trabajar entonces. ¿Todo bien? A ver. Chumpita, ¿no? Jason. ¿Todo bien, Jason? Sí. Excelente. Muy bien, ¿ya? A ver, antes de pasar a otro problemita, a ver qué pasaría por decir, ¿no? Aclarando aún más todavía, ¿no? La duda de Jason, ¿no? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se nos ocurre, a ver, hacer lo siguiente? Vamos a ver, vamos a ver. Y me dijeran, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra? Por ejemplo, acá le voy a colocar, así ya, la voy a colocar acá, y, N, N, acá voy a colocarle la A, U acá ya, a ver, vamos a ver acá la U, N, N, I, acá otra I, y acá otra I, ya, a ver, acá la letra D, acá otra D, acá otra D, acá otra D, y acá otra D, ya está, y acá la O, acá otra O, otra O, acá otra O, y hasta nada más. A ver, ¿qué pasaría si me dijera, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra unido? A ver, unido. Ah, y entonces si queremos leer la palabra unido, mira, tiene la misma forma, tiene la misma formación, ¿verdad? Claro, porque en cada diagonal se repiten las letras, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Contamos el total de letras. Unido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco letras. La palabra unido tiene cinco letras. Entonces, si tiene cinco letras, lo que haría simplemente sería dos elevado, si tiene cinco, tendrías uno menos. Sería dos elevado a la cuarta. Y dos a la cuarta, dieciséis. Listo, se acabó. Y eso vendría a ser nuestra respuesta, ¿eh? Entonces, cualquiera sea la palabra, ¿verdad? Pero eso sí, que tenga las mismas características del problema original, tú puedes hacer lo mismo. Ya puedes utilizar la misma relación que has encontrado. ¿Ok? ¿Todo bien, muchachos? ¿Ahora sí? ¿Sí? Listo. Muy bien. Claro. Siempre tiene que tener en la forma de triángulo, ¿no? En la forma de triángulo, ¿ya? Y en este tipo hay una gran variedad de problemas, ¿ah? Por si acaso. Hay una gran variedad de problemas. Por eso es importante que recuerdes la característica que tiene, ¿no? La característica, como te dije, es que en cada línea las letras se repiten. Otra característica es que, por ejemplo, en la primera hay una letra, en la segunda diagonal hay dos, luego hay tres, luego hay cuatro, luego hay cinco, seis, siete, ocho. Mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? Si tiene esas características, ahí es donde puedes aplicar este criterio. ¿Ok, muchachos? No se olviden, ¿ah? Pero si cambia de, no sé, aparece a lo mejor otra letra acá, no se repite al medio. Ya, caballero, no más tendrás que buscar otro caminito para resolver ese problema. ¿Ok? Listo. Muy bien. A ver, siguiente problema. Ah, ya, profe, ¿qué pasaría si tuviera forma de cuadrado? Por eso, ¿no? Eso va a depender. Si en ese cuadrado se puede conseguir estas figuras haciendo cortes, ¿verdad? Porque hay algunos casos donde sí se puede hacer cortes y aparece esta figura ya conocida. Ya puedes aplicar después esta idea. ¿Correcto? Va a depender por eso, ¿no? No necesariamente, profe, en todos los cuadrados voy a hacer eso. Por eso, depende cómo esté distribuido las letritas en ese cuadrado. En algunos cuadrados se pueden hacer particiones y encontrar esto de acá, esta idea. Pero en otros, en otros no se va a poder encontrar, pues, esas particiones. Entonces, ya, ni que hablar, ahí aplicarás otro método, otro criterio que vamos a ver más adelante. ¿Correcto, muchachos? Entonces, va a depender del problema. Por eso, importante es que recuerdes las características que tiene este problemita para que puedas aplicarle esa forma de resolver. 2 elevado a la cantidad de letras que hay, menos 1. Muy bien, ¿todo bien, muchachos? Ahora sí. A ver, siguiente problemita. Vamos por el siguiente problema, si ya no hay más dudas. Muy bien, a ver, a ese problema. Dice, calcule el valor, calcule el valor de esa expresión. Pero si te das cuenta, esa expresión, muchachos, es muy, muy laboriosa, muy tediosa. Es más, hasta para resolver esto de acá, yo tendría que recurrir a mi conocimiento de series y sumatorias. Ya, hay fórmulas para calcular series, sumatorias. Profesor, ¿a esto de acá entonces le puedo aplicar alguna de esas propiedades o fórmulas? Podría ser. Si las conoces, ¿verdad? Si has congelado a ese tema de series, ¿puedes aplicarlo? Sí, sí, puedes hacerlo, sí que conoces. Pero si no, profe, yo, por ejemplo, nunca he visto qué es eso de series y sumatorias. Y si es que lo vi, ya me olvidé, no me acuerdo, profe. Ah, entonces, ahí es donde vas a tener la necesidad, ¿verdad? De razonar inductivamente, pues. Ahora, ¿cómo vamos a razonar inductivamente para resolver este problema? Primero, las características. A ver, vamos a ver. Las características. Una de las características que acá, dentro del paréntesis, opa, dentro del paréntesis, me están dando la cantidad de sumandos. En este caso dice N sumandos. Ah, N sumandos. Un sumando es el 1 por 3. Otro sumando, el 3 por 5. Otro sumando, el 5 por 7. Y así sucesivamente. A ver, ¿qué más? Otra característica es que al final del paréntesis, mira, cuando se cierra el paréntesis, al final se le está sumando el valor de N. Ah. Otra característica es que en el denominador, fíjate, en el denominador aparece una suma de cuadrados del 1 hasta el N. Ah, del 1 hasta el N. Muy bien. Entonces, como todo está en función de N, mira, arriba la suma que está en paréntesis está en función de N. N sumandos. Luego del paréntesis se le suma N. Y luego abajo, dice, vas a llegar a la suma de cuadrados de 1 hasta N. Entonces, todo es N. Entonces, como todo es N, lo que voy a hacer es darle valor, pues, a ese N. Primer caso. Para mi primer caso, voy a suponer que N, escucha bien, para mi primer caso voy a suponer que N tome el valor más pequeñito. 1. Primer caso, N vale 1. Y si el N vale 1, si el N vale 1, ¿qué podemos hacer? Mira, acá reemplazas, ¿ah? Reemplazas acá si N vale 1 y dirías 1 sumando. 1 sumando. Ah, 1 sumando. Y si es 1 sumando, entonces debería aparecer solamente el 1 por 3, pues, porque es 1 sumando, ¿eh? 1 por 3. Y abajo, abajo deberías llegar hasta N al cuadrado, pero el N vale 1. Entonces, diría, vas a llegar hasta 1 al cuadrado. Ah, si vas a llegar hasta 1 al cuadrado, entonces el ejercicio que generamos, mira, sería ese. Ahí está. Eso vendría a ser el ejercicio que generamos. Primer caso. Segundo caso. Ajá. El segundo caso, al N ya no me convendría llamarle, pues, 1. Para el segundo caso, al N me convendría darle el valor de 2. ¿Correcto? Ya lo vamos complicando un poquito. Pero si tú le das el valor de 2, fíjate, si tú le das el valor de 2, ¿qué es lo que vamos a obtener? A ver, si le doy el valor de 2, reemplazando, dirías 2 sumandos. Y si hablamos de 2 sumandos, estaría el 1 por 3 más el 3 por 5. El 1 por 3 más el 3 por 5. Ahí estaría los 2 sumandos. Ahora, a esos 2 sumandos, ¿verdad? Le vas a sumar N. Pero si al N le has dado el valor de 2, entonces sería más 2. Ahí está, ¿eh? Y abajo tendrías la suma de cuadrados. Del 1 hasta el 2 al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Listo. Ya tenemos 2 casos. El tercer caso. El tercer caso, muchachos, será cuando a N le das el valor de 3. Para decir 3 sumandos. Muy bien. Si al N le doy el valor de 3, entonces, mira, tendrías acá. 1 por 3 más 3 por 5 más 5 por 7. Ya tienes ahí 3 sumandos. Al final tendrías que sumar el N. O sea, el 3. Porque el N vale 3. Y abajo tendrías que sumar cuadrados. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Suma de cuadrados. Del 1 al 3. Muy bien. Lo vuelvo a copiar. Ahí está, ¿eh? Eso viene a ser. Listo. Una vez que has encontrado los casos. Ya generaste los casos. Ahora el siguiente paso es resolver cada uno de esos casos, ¿no? Encontrar los resultados de cada uno de esos casos. A ver. Para el primer caso vamos a efectuar. 1 por 3 es 3. Qué bonito. Más 1 sería 4. Y 4 entre 1 al cuadrado. ¿Qué es 1? O sea, 4 entre 1. 4 entre 1 es 4. Ahí está. Mira, ¿eh? O sea, que el primer ejercicio me sale 4. A ver, el segundo ejercicio. Al momento de operar. 1 por 3 es 3. 3 por 5, 15. 15 más 3, 18. 15 más 3, 18. Más los 2 que están afuera, 20. Ya tengo 20. A ver. Ahora, abajo. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Sería 20 entre 5. Ajá. Y 20 entre 5 nos va a salir 4. Ahí está. Ahora, lo mismo va a ocurrir con 3 sumandos. Dale valores si tú deseas. Correcto. Ya. Puedes darle al N4, N5, etcétera, etcétera. Cualquier valor. Y siempre nos va a salir, si te das cuenta, nos va a salir 4. Acá también. Y si tú operas acá con 3 sumandos, nos va a salir 4, muchachos. Muy bien. Entonces, no me va a importar la cantidad de sumandos que hay. Siempre el resultado, me percato, que vale 4. Entonces, al ejercicio original, ¿verdad? No me importa sea cuál sea el valor de N. Siempre nos va a salir 4. Listo. Respuesta al problema, entonces, sería, pues, la alternativa. Ahí está. La alternativa D de dedo, ¿eh? ¿Correcto? Bueno, ¿todo bien, muchachos? Hasta ahí. Fíjate, entonces, cómo hemos generado los casos, cómo vamos generando. Por eso es importante el razonamiento inductivo. Hay problemas de diferentes temas, ¿no? Ya sea de series, de sumatores, cuantos de figuras, etcétera, etcétera. Donde tú puedes aplicar, pues, el razonamiento inductivo, muchachos. Muy bien. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta ahí? Ninguna. A ver, ¿me confirman? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Oh, claro, profesor. Bacán, excelente. Muy bien. No te olvides, entonces, a ver, acá me dice, una vez más, la explicación. A ver, vamos a ver, rapidito, hacemos una explicación una vez más. Lo que hemos hecho es, al N, ¿correcto? Al N, darle valores. ¿Ya? ¿Por qué le doy valor a N? Porque aparece arriba el N, abajo también aparece el N. Todo está en función de N, en otras palabras. Por eso es que al N me conviene darle valor. ¿Qué hacemos? Primer valor que le doy al N, 1. ¿Qué pasaría si al N le doy el valor de 1? Al momento de reemplazar, acá dirías, mira, reemplazando. Si el N vale 1, dirías 1 sumando. Y si vas a colocar 1 sumando, el sumando sería 1 por 3. Ahí te dices, un sumando. Pero luego dice que le vas a sumar N. Ah, pero si tú le sumas N, ese N vale 1. Ah, entonces, de recto, estás sumándole 1. Y abajo tienes suma de cuadrados desde el 1 hasta el N. Pero como al N le has llamado 1, entonces sería 1 cuadrado, nada más abajo. 1 cuadrado. Efectúas y sale 4. El segundo caso, algo similar. Al N le das el valor de 2. Ya lo vas complicando un poquito. Si al N le das el valor de 2, acá arriba diría 2 sumandos. Y si es 2 sumandos, ¿quiénes son esos 2 sumandos? Sería, pues, el 1 por 3, más 3 por 5. Eso vendrían a ser los 2 sumandos. Pero al final le vas a sumar el N. O sea que 2, ¿verdad? Al final le sumas 2. Listo. Y abajo tendrías la suma de cuadrados desde el 1 hasta el 2. O sea, 1 cuadrado más 2 cuadrado. Es lo que tenemos aquí abajo. Luego, cuando N vale 3. Si N vale 3, reemplazas. Arriba diría 3 sumandos. Y si son 3 sumandos, vas a colocar el 1 por 3, más 3 por 5, más 5 por 7. Ahí están los 3 sumandos. ¿Qué más? Le vas a sumar el N. O sea, le vas a sumar el 3 porque el N vale 3, ¿ve? Ahí está. Y todo eso lo vas a dividir entre suma de cuadrados, ¿no? 1 cuadrado, 1 cuadrado, hasta 3 al cuadrado. O sea, 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado. Hasta ahí, ¿ve? Listo. Y al momento de operar también te sale 4. Por eso es que decimos, ¿no? Si cuando hay un sumando sale 4, cuando son 2 sumandos sale 4, cuando son 3 sumandos sale 4, no me va a importar la cantidad de sumandos, ¿verdad? Sea cual sea. Si tiene esa forma, ¿verdad? Siempre nos va a salir 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, respondemos a la pregunta del problema. ¿Correcto? 4. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó eso claro? ¿Alguna duda? Yo estoy pasando ya sin que me digan nada. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profesor. Ya está. Bacán. Listo. Muy bien, muchachos. Excelente. Siguiente problemita. A ver, ahora a ese problema. Fíjate la forma que tiene ese problema. Calcule, dice, el valor de ABC elevado al cuadrado. Si se cumple esas condiciones. Entonces, si voy a calcular el valor de ABC al cuadrado, para calcular esta potencia, esa potencia se puede expresar como una multiplicación, ¿verdad? Una multiplicación. La multiplicación que vamos a generar, la multiplicación que se va a generar, sería pues ABC por ABC. Claro, como es ABC al cuadrado, es lo mismo que decir, pues, ABC por ABC. Ahí está, ¿verdad? Tenemos la multiplicación. Ahora, con esa multiplicación, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos primero una raya. Ahí está una rayita para multiplicar. Y aquí, muchachos, para este problema, voy a utilizar el razonamiento deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque nosotros sabemos cómo se multiplica. Sabemos cuál es el proceso, ¿verdad? Para multiplicar. Sabemos cuáles son los pasos que se siguen para realizar una multiplicación. Entonces, vas a aplicar tu razonamiento deductivo, pues. Muy bien. A ver, cuando tenemos una multiplicación de este tipo en columna, ¿qué es lo que se hace? Recordando, muchachos. Lo que se hace es multiplicar, por ejemplo, la última cifra. Miren, en este caso le voy a colocar acá. Mirad, le coloco este B. Este C. Miren, miren, señalo. Esta C, o sea, esta cifra. Esta cifra tendrías que multiplicarlo por esta de arriba. También lo tendrías que multiplicar por B. Y también se multiplica por A, ¿cierto? Eso es lo que se hace. En otras palabras, el C está multiplicándose por todo el número que está arriba. O sea, C por ABC. Ah, ya. C por ABC. Y el resultado se colocará, pues, aquí, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, muy bien. Si hacemos eso, escucha. Si acá voy a colocar C por ABC, eso de ahí ya lo tengo como dato. Eso lo tengo como dato. Fíjate. C por ABC, acá está B. Lo estoy señalando. Fíjate, ese es el dato del problema. Y ese producto debe ser 5,424. Eso quiere decir que el producto de esos dos yo debería colocarlo acá. 5,424. Ahí está, ¿ve? 5,424. Ya lo coloqué. Ahora, solamente como observación adicional, por si acaso, a estos elementos que están arriba, a uno de ellos en la multiplicación, en la multiplicación al que está arriba, se le conoce con el nombre de multiplicando, ¿verdad? Ese es el multiplicando. Y abajo, el multiplicador, ¿verdad? El multiplicador. Ahora, lo que he encontrado acá, hasta el momento, a eso se le llama producto parcial. Ese es el primer producto parcial. No te olvides, ¿ah? Ese es el primer producto parcial. Ahora, el otro producto parcial, lo vas a encontrar, lo vas a calcular multiplicando esta cifra que estoy señalando, o sea, el B, por cada uno de los que están arriba. En otras palabras, al B lo vas a multiplicar por ABC. Al B lo vas a multiplicar por ABC. Pero el resultado, el resultado de esa multiplicación, lo vas a colocar al nivel que se encuentra el B. Ahí está. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjate, para encontrar nuestro segundo producto parcial, voy a multiplicar B, multiplicado por ABC. B por ABC, qué bonito, ese es el dato del problema. Acá está B. B por ABC. Pero B por ABC, 4746 es conocido, 4746. Ah, eso voy a colocarlo aquí. Sí, pero ¿de qué manera? Ya sabemos que eso lo vas a colocar a la altura del B hacia la izquierda, ¿cierto? Muy bien. Colocamos entonces, B por ABC, 4746, lo colocamos así, ¿ven? Ahí está, 4746. Otra, a ver, vamos a ver. Mira, el siguiente producto parcial sería este A, multiplicarlo por ABC. El A, multiplicarlo por ABC. Listo. Si nosotros multiplicamos A por ABC y encontramos el tercer producto parcial, dato del problema, A por ABC, 4068. Entonces, si voy a colocar 4068, lo colocarás a este nivel. Mira, de esta cifra. A partir de acá, hacia la izquierda. Ahí está, 4068. Muy bien. Una vez que has encontrado los productos parciales, ¿correcto? Una vez que has encontrado los productos parciales, lo que ahora vas a hacer es sumar esos productos parciales. A ver, vamos a ver. Sumemos esos productos parciales. Al momento de sumar esos productos parciales, coloco una rayita y sumo. Al sumar todos esos productos parciales, te va a salir de 459.684, ¿eh? Eso vendría a ser nuestro resultado final. Pero según el problema, dice que de como respuesta la suma de cifras. Ah, ya. Claro, muy bien. Entonces, cuando dice la suma de cifras, se sobreentiende que es con respecto al resultado final, al producto total, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahí, muchachos, nuestra suma de cifras sería, pues, 36, ¿no? O sea, vas a sumar 4 más 5 más 9 más 6 más 8 más 4. Eso tendrías que sumar 36. Muy bien. Eh, marcamos entonces nuestra alternativa correcta. Listo. La alternativa, alternativa B. ¿Correcto? 36. Muy bien, muchachos. A ver, a ese problemita, alguna duda, muchachos, no se olviden las partes, ¿ah? No se olviden las partecitas, ¿ah? El multiplicando, lo que estoy señalando, el multiplicador, luego, a estos que vienen acá se le llaman productos parciales. Primer producto parcial, segundo producto parcial, tercer producto parcial, ¿ah? No se olviden entonces a qué se llama producto parcial. Bien, muchachos. A ver, siguiente problemita. Veamos, siguiente problema. No hay duda, no hay ninguna duda acá, muchachos, ninguna duda. No, claro, profesor. Ya está, bacán, chévere. Muy bien. A ver, ahora aquí, calcule el valor, dice, de A más B más C, A más B más C, en esta suma. Ahí también voy a aplicar mi razonamiento deductivo. ¿Por qué mi razonamiento deductivo? Porque yo sé que una suma que me dan así en forma lineal, yo lo podría colocar en forma vertical, o sea, en columna. Y no se altera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya, voy a colocar esa sumita en columna. Ahí está, ¿Ven? El 7 más 77 más 777, lo coloco acá. 7 más 77 más 777 y así sucesivamente, ¿Ven? De esa manera coloque. Ajá. Ahora, la otra observación. Me percato que cuando el ejercicio o el sumando, mira, mira, tiene una cifra, por ejemplo, el que estoy señalando, tiene una cifra. Si tiene una cifra, quiere decir que ese elemento es el primer sumando. O sea, hay un sumando. Avanzamos un poquito y ahora mira el 77. El 77 tiene dos cifras. Si el sumando tiene dos cifras, entonces quiere decir que en total vamos a encontrar dos sumandos. Otro. Si la expresión o el número tiene tres cifras, mira, si el número tiene tres cifras, entonces quiere decir que deben haber tres sumandos. No te olvides de detalle, eso quiere decir que la cantidad de cifras que tiene el último numerito me va a indicar la cantidad de sumandos. Claro. Según lo no, la información que tenemos se cumpliría eso. Muy bien. Acá el ejercicio. El último término tiene 15 cifras. Entonces, si el último tiene 15 cifras, quiere decir que en total van a haber 15 sumandos. Ahí está, colocamos eso, 15 sumandos. Muy bien. Una vez que tú lo has ordenado de esa manera, ahora el siguiente paso sería realizar nuestra suma como conocemos. En otras palabras, la suma vamos a sumar por las cifras de las unidades, luego las decenas, luego las centenas, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, si hablamos de la primera, vamos a sumar la primera, las primeras, las últimas cifras, no en este caso, pues siete, ¿ve? Ahí está. Posición de las unidades. Si hablamos de las unidades, siete más siete más siete más siete más siete más siete, lo vas a sumar 15 veces. Si siete más siete más siete más siete lo vas a sumar 15 veces, quiere decir que me va a ir quedando siete multiplicado por 15, ¿verdad? Ahí está, eso es lo que me va a quedar. Pero siete por 15 nos sale 105. Si nos sale 105, ojo, si nos sale 105, la última cifra que es 5, ese 5 debería colocarse en esta posición. O sea, que el C debería tomar el valor de 5, ¿ve? El C va a tomar el valor de 5. Muy bien, vamos a colocarle este detalle. Ahí está. C vale 5, pero si el C vale 5, eso quiere decir que el otro numerito, el 10, el 10 me va a representar a lo que voy a llevar. Correcto, muchachos, quiere decir que el 10 es lo que estoy llevando para la siguiente columna. Muy bien. Ahora, el detalle. En la segunda columna, si te das cuenta, ya no tendrías 15 sumandos. en la segunda columna, o sea, en las decenas, habrían solamente 14. 14 sumando, ¿sí o no? Claro, porque hay un sumando menos, ¿ve? Entonces, si tú quieres sumar, tendrías que sumar 7 más 7 más 7, 7 más, 7 por 14, ¿no? Examinar en cuanto acaba y todo eso, ¿ve? Muy bien. Pero, no voy a ir por ese caminito. Mira, voy por otro camino, escucha. Yo voy a seguir aprovechando este dato de 7 por 15 que sale 105. Voy a tratar de seguir aprovechando este dato. ¿Y cómo aprovecho esta información que hemos encontrado? Escucha, escucha, no te pierdas, ¿ah? Como estoy llevando 10, como estoy llevando 10, esos 10 que estoy llevando yo lo voy a expresar como 7 más 3. Si estoy llevando 10, ese 10 que llevo yo lo puedo expresar como 7 más 3. Lo voy a escribir, mira, ahí está, 7 más 3. Pero, ¿por qué escribimos 7 más 3? Si lo que llevaba era 10, ¿por qué no me conviene colocar 10 nada más ahí en lo que llevo? Es que me conviene colocar 7 más 3 para que al colocar 7 toda la columna se haya completado. Tienes toda esa columna completada. Y si es una columna completada, el resultado debe ser igual que la columna anterior. Bueno, o sea, 7 por 15. Ah, entonces, acá al sumar la segunda, la segunda columna, mira, lo voy a sumar ahí está la segunda columna, dirías entonces que nos ha quedado, nos ha quedado entonces 7 por 15, igualito. Ah, mira, coloco 7 por 15. Ah, porque está toda la columna completa, bueno, 7 por 15, pero ahí no acaba. Y como estás llevando 3, entonces sería 7 por 15 más 3. 7 por 15 ya no lo operas porque eso ya lo habías calculado. 10 por 15. Claro, entonces acá sería 105 más 3 sería 108. Entonces, si nos va a salir 108, escucha bien, si nos va a salir 108, esa última cifra 8 es la que tú deberías colocar en la posición que se encuentra B. En otras palabras, B va a ser igual a 8. Y si B va a ser igual a 8, ojo, si B va a ser igual a 8, entonces quiere decir que lo que estás llevando debería ser 10. Mira, ese 10 que estoy señalando. Ajá, B vale 8 y llevo 10. Ahora, ese 10 que estás llevando, mira lo que voy a hacer en la siguiente columna, en las centenas. Ese 10 que estoy llevando, voy a tratar de utilizar pues el mismo razonamiento anterior. En otras palabras, voy a tratar de que esa columna esté completa. Y si yo quiero que esa columna esté completa, yo debería aumentar acá un 7 y acá otro 7. O sea, debo aumentar 7 más 7. O sea, debería aumentar 14. Profesor, ¿cómo voy a llevar 14 si lo que he hecho hasta el momento solamente me está diciendo que puedo llevar 10? Ajá, muy bien. Ojo, como estoy llevando 10, mira aquí lo que voy a hacer. Fíjate acá. Ese 10 que estoy llevando lo puedo escribir así. 7 más 7 menos 4. Voy a repetir. El 10 que estoy llevando, ojo, el 10 que estoy llevando lo estoy colocando o expresando o descomponiendo como 7 más 7 menos 4. Efectivamente, porque 7 más 7 es 14 y 14 menos 4 nos sale 10, ¿verdad? 14 menos 4 sale 10. Ahí está lo que estabas llevando. No se adquieren nada. Ah, entonces me conviene colocarlo así. Y ahora nuevamente las centenas. ¿Qué debo hacer? Debo sumar 7 más 7 más 7 más 7 todo está completo. Si está completo, pues la suma sería 7 por 7 por 15. Pero a ese 7 por 15, ojo, bastante cuidado, a ese 7 por 15 tendrías que juntar con lo que está acá arriba, o sea, con el menos 4. Entonces acá sería 7 por 15 menos 4. 7 por 15 lo calculaste 105 menos 4, 101. Ah, entonces si es 101 podemos afirmar que ese 1 está ocupando la posición de A. Entonces A es igual a 1. ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 10. ¿Ok? Listo. Pero ya no me va a importar lo que llevo porque ya no quiero más cifras. Con lo que hemos hecho hasta el momento ya calculé el A, el B y el C y eso es justamente lo que deseo para responder a la pregunta del problema. Muy bien, entonces acá A más B más C sería igual a la suma 5 más 8 más 1, ¿no? Que sería 14. Bueno, marcámonos la alternativa correcta sería la alternativa. ¿Pueso, disculpe, me voy a ficar raro, profesor? Ya, a ver, ya, a ver, fíjense, en total hay 15 sumandos, ¿verdad? 15 sumandos. Esos 15 sumandos los sacaste porque el último, el último numerito tenía 15 cifras. Si el último tiene 15 cifras, entonces quiere decir que en total hay 15 sumandos. Muy bien, ahora, sumamos. La primera columna tendría que sumar 7 más 7 más 7 más 7. ¿Cuántas veces? 15 veces. En otras palabras, 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7, es lo mismo que decir 7 por 15, que sale 105. Muy bien, si acá la suma me va a salir 105, entonces, la última cifra que es 5, yo debería colocarlo en la posición del C. O sea, que el C vale 5. Una vez que tú colocaste eso, ¿verdad? Ese 5 en esa posición, el 10 que estoy señalando, mira, el 10 que estoy señalando tendrías que llevarlo, ¿verdad? llevas para la siguiente columna. Pero en esta segunda columna, en vez de colocar 10, a ese 10 lo descompones. ¿De qué manera lo descompones? Lo descompones como 7 más 3. ¿Y por qué lo descomponemos como 7 más 3? Porque al colocar un 7, estás haciendo que toda esa segunda columna, toda esa segunda columna también sea una columna de suma 105. Porque es la misma que la primera columna que habíamos analizado, es la misma, está completa. Muy bien, entonces, si tú sumas ahí te va a salir 7 por 15, o sea, 105. Pero, estás llevando aún 3 todavía, ¿verdad? Arribita. Entonces, más 3, sería 108. Y si es 108, el 8 que está como última cifra, ese debe tomar el valor de A. O sea, perdón, al B. Al 8 le das el valor de B. Y el 10 lo llevamos para la siguiente columna. Ahora, ese 10 que estoy llevando para la siguiente columna, te conviene expresarlo de esta manera, como 7 más 7 menos 4. Si nosotros operamos 7 más 7 es 14, y 14 menos 4 es 10, es como si estuvieras llevando 10, ¿verdad? Entonces, ese 10 que estás llevando, ya sabes, lo has expresado como 7 más 7 menos 4. Me conviene colocar 7 más 7 para que toda esa columna, ¿verdad? esté completa. O sea, ¿qué quiere decir completa? Quiere decir que vas a tener 7 15 veces. ¿Y cómo se calcula? 7 por 15. O sea, saldría 105. Pero como al final acá arriba te habías colocado menos 4, entonces a eso tendrías que restarle 4. ¿Listo? Y de esa manera nos queda pues 101. Y si sale 101, la última cifra, o sea, el 1 debería colocarse en la posición que se encuentra el A. Entonces, A es igual a 1. Y vas a llevar, pero ya no va a importar lo que llevamos, porque ya tengo el valor de C, tengo el valor de B y tengo el valor de A. ¿Correcto? Y eso justamente es lo que me están viendo. A más B más C, que sale 14. ¿Ok? A ver, muchachos, si quedó claro o alguna duda, a ver. Sí, entender todo, pero la de 3 y 4 no, como que no la capa todavía. Ah, ya, el del 7, 7, 4, ¿no? Eso ya habíamos colocado. Para llegar a 10, profesor. Claro, como tú llevabas 10, ese 10 lo expresas como 7 más 7, que sale 14, y menos 4, que sale 10, ¿Ve? O sea, en otras palabras, estás llevando el 10, sino que le has dado esta forma para que la columnita que tenías se complete. Toda esta columna esté completa. Al decir completa, quiere decir que van a haber 15 veces el 7. Y la suma será 7 por 15, ¿Ve? Y 7 por 15 ya lo habías calculado anteriormente. Por eso es que me conviene que en cada columna vaya saliendo lo mismo, porque ya no voy a estar haciendo otras operaciones. Si tú no haces eso, hay otra manera, donde dicen, la primera columna 7 por 15. La segunda columna, como hay uno menos, ya no sería 7 por 15, sino sería 7 por 14, y le sumo lo que llevaba. La otra columnita sería 7 por 13, y le sumo lo que llevaba. También puedes hacer eso, ¿no? Pero sería un poquito largo porque tendrías que calcular cuándo es 7 por 14, 7 por 15, 7 por 13, ¿Ve? Tendrías que calcular. En cambio, si tú haces esto, completar cada columna, solamente calculas un 7 por 15 nada más que sale 105, y las otras también van a salir 105, 105, 105, porque estás completándolo, ¿Ve? Están completadas. Solamente tendrías que sumarle o restarle nada más lo que llevas al final, ¿Ve? Ya está. Bacán. Ok, muchachos. Muy bien. Listo. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Siguiente problema. A ver, para este problemita. Fíjate la forma que tiene. Me piden, calcule el valor de A. Observa la forma que tiene. Y de este tipo de problemas, muchachos, hay bastantes. 84 para multiplicarlo por 2016, pues ni lo voy a multiplicar el día de mi examen. Esos son números muy grandes. No, no, no voy por ese caminito. Va a ser muy laborioso, muy tedioso. Entonces, acá, mira, una ayuda, puede ser esta de acá. Este elemento que estoy señalando. Multiplicación, y acá se le está sumando 256. S256, correcto, me va a servir de ayuda diciendo, pues, expreso un cuadrado. A ver, 256 es 16 al cuadrado. ¿Ya? 16 al cuadrado. A ver, un momentito, muchachos, por favor, un ratito, están haciéndome voy acá, un ratito, un ratito, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias. Ahora sí, ya, a ver, entonces, te iba diciendo que este 256, ya, ese 256 que tenemos ahí, muchachos, nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar a darle la forma, nos va a ayudar a descomponer estos factores. ¿Cómo así? Como este 256 lo puedo expresar como 16 al cuadrado, entonces esa base que es 16 lo usas para descomponer. ¿Cómo así? Usando el 16, el 2016 lo puedo descomponer como 2000 más 16. Y el 1984 lo puedo expresar como 2000 menos 16. ¿Te das cuenta? Ah, lo voy a escribir para que me entiendas. Acá, 256 es 16 al cuadrado, acá ya lo tengo. Y como acá tengo un 16, entonces este 16 me va a servir o me va a dar idea de los otros factores. 1984, 2000 menos 16, o sea, utiliza el 16, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ah, abajo tengo un producto de dos números más otra cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? A ese 1681 que tengo acá, al 1681, dale la forma de un cuadrado. En este caso, 41 al cuadrado. Y si tienes 41 al cuadrado, ese 41, ojo, ese 41 que está en la base, te va a ayudar a descomponer los factores que tienes acá. Mira, el 959 y el 1041. Ajá, utilizando el 41. 1041 se puede expresar como 1000 más 41. Y el 959 como 1000 menos 41, ¿ve? ¿Te das cuenta, ve? Utilizando el 41. Listo. Una vez que tú has hecho esa descomposición, el siguiente paso es ahora aplicarle, nuevamente estamos aplicando nuestro funcionamiento deductivo, y aplicas esta observación, la llamada diferencia de cuadrados, ¿no? Que conocemos del álgebra, la diferencia de cuadrados. Profe, no me recuerdo cómo era. Acá está, para que lo recuerdes, mira, si tienes A más B por A menos B. Mira la multiplicación. A más B por A menos B. Ajá, en uno está el signo más y en el otro el signo menos. Los términos son los mismos. A, B, A, B. En uno es más, en el otro es menos. Al multiplicarlos, uno de los elementos se eleva al cuadrado y se le resta el otro elemento al cuadrado. A más B por A menos B es A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, aquí, aplicando 2.000 menos 16 por 2.000 más 16, claro, tendrías entonces acá, tendrías 2.000 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Recuerda, vuelvo a repetir, 2.000 menos 16 por 2.000 más 16, tendrías 2.000 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Y más 16 al cuadrado, eso lo pongo por el terminado. Ahora aquí, abajo, 1.000 menos 41 por 1.000 más 41, nuevamente le aplica la diferencia de cuadrados y dirías 1.000 al cuadrado menos 41 al cuadrado. Y el más 41 al cuadrado que estaba acá, lo coloco igualito. Ya está, ¿Ve? A eso se ha transformado. Ahora, ¿Para qué hicimos todo eso? Para que acá, al final, el menos 16 al cuadrado con el más 16 al cuadrado se puedan eliminar. Ahora, como uno es negativo y el otro positivo, ahí eliminamos, ahí eliminamos esa. Abajo igualito, mira, aquí se puede eliminar el menos 41 al cuadrado con más 41 al cuadrado. Y cae de una a la otra, ahí se eliminaron, te das cuenta. ¿Y qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar 2.000 al cuadrado entre 1.000 al cuadrado. Pero como ambos tienen, escucha bien, como ambos tienen cuadrado cuadrado en una división, podemos colocar ese cuadrado y sacarlo fuera del paréntesis. ¿Correcto? O sea que me va a quedar 2.000 entre 1.000. Y ese cuadrado sale del exponente, sale del paréntesis. ¿Correcto? No te olvides, 2.000 al cuadrado entre 1.000 al cuadrado. Como ambos están afectados al cuadrado, ese cuadrado puede salir del paréntesis. Y me va a quedar 2.000 sobre 1.000. Entonces, ¿a qué se transforma? Se transforma así, a 2.000 entre 1.000. Ese cuadrado que tenías salió del paréntesis. Pero al salir del paréntesis, ese 2 todavía va a estar multiplicándose con el otro exponente que era 5. O sea, me va a quedar como exponente 2 por 5. Ahora operamos. 2.000 entre 1.000, ¿qué facilito? 2.000 entre 1.000, nos va a salir 2. Ah, nos sale 2. O sea, que al final te va a quedar así, 2 elevado a 2 por 5. Pero 2 por 5 es 10. O sea, que te va a quedar 2 elevado al exponente 10. Y 2 elevado al exponente 10 es 1.024. Listo, muchachos. Muy bien. Como ahí ven varios, te lo han calculado, excelente. Muy bien. Entonces, ahí quedaría 1.024, ¿no? Muy bien. Y nuestra respuesta, entonces, ¿cómo está? Quienes ni qué hablar. Sería la alternativa, la alternativa B. Sería 10.024, ¿correcto? Listo. Muy bien. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? A ver con ese problema. No, claro. ¿Tinguna? El 2 de 5 se multiplica o se suma. ¡Qué hiciste! ¡Qué hiciste! La forma de este problemita, la característica, es que vas a encontrar, por ejemplo, dos números que se están multiplicando y se le está sumando un número cuadrado. El 256, por ejemplo, es un cuadrado. 16 al cuadrado. Abajo, igualito, ¿ves? Dos números que se están multiplicando y se le está sumando un cuadrado. Por ejemplo, 1681 es un cuadrado. Es 41 al cuadrado, ¿ves? Cuando el ejercicio tiene esa forma, ¿correcto? Cuando el ejercicio tiene esa forma, haces todo este proceso que hemos hecho. Cualquier ejercicio que tenga esa característica, haces este proceso y ten por seguro que el problema va a estar resuelto al final. ¿Correcto, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? A ver, pregúntenme, muchachos, si tienen alguna duda. ¿Ninguna? No, claro, profesor. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Siguiente problema. Sí, lo entiendo. Ya está. Chévere, muy bien. A ver, muchachos, ahora este problemita. Mira la característica de este ejercicio. Tenemos un número, en este caso un numeral, ¿verdad? Las cifras son L, O, G, I y C. Es un número o un numeral. Que está multiplicándose por puros nueves. Y me dan acá un resultado. Entonces, lo que vamos a hacer para entender mejor el proceso que te voy a explicar. Mejor veamos qué ocurre o cómo se multiplica por nueves. Cuáles son las características cuando un número se multiplica por nueves. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, capta acá la siguiente idea. Ya capta, observa. No te pierdas, ah, no te pierdas. Una observación importante vamos a hacer. ¿Qué ocurre si yo multiplico cuatro por nueve? Mira, cuatro por nueve. Cuatro por nueve es treinta y seis. Bueno, qué fácil. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaría si yo multiplico a treinta y siete por noventa y nueve? Treinta y siete por noventa y nueve también lo puedo multiplicar, profe. Y multiplicando sale tres mil seiscientos sesenta y tres. Claro. ¿Qué pasaría si multiplicamos quinientos veintiocho por novecientos noventa y nueve? También se puede efectuar, ¿no? Una multiplicación común y silvestre y nos va a salir esta, ¿no? Cinientos veintisiete mil cuatro por ciento setenta y nueve. Ahora, el detalle, muchachos, es, escucha bien, que este tipo de multiplicaciones lo vamos a poder calcular en forma rápida y directa sin estar multiplicando treinta y siete por noventa y nueve, colocando uno debajo del otro. Pero, mejor dicho, sin, no hacerlo de la forma común y silvestre, ¿ya? Sino hacerlo, como te dice, si es posible, al ojo. El resultado, al ojo. Sin realizar, sin agarrar papel y lapicero. Mira, ¿qué o cuáles son las características? Mira, acá. Si observo que uno de los factores es cuatro, por ejemplo, mira, conozco uno de los factores, en este caso, el cuatro. Y en el resultado, en el resultado, me doy cuenta, mira, ah, mira, mira, en el resultado me doy cuenta que aparece el tres. O sea, acá es cuatro, en el resultado aparece tres. A ver, vamos a ver. Observa en el otro, en la otra multiplicación. Uno de los factores, treinta y siete. Y en el resultado, mira, en el resultado, mira, ¿qué es lo que aparece? El treinta y seis. Mira, en la siguiente multiplicación. Quinientos veintiocho por novecientos noventa y nueve. Uno de los factores es quinientos veintiocho. Y en el resultado, mira, ¿qué aparece? En el resultado aparece quinientos veintisiete. Eso quiere decir que en el resultado va a aparecer uno menos, uno menos que uno de los factores. ¿Te das cuenta? En el resultado, uno de los, porque acá hay dos bloques. Si te das cuenta, en el resultado hay dos bloques. El que ha encerrado y el que está sin encerrar. El bloque que está encerrado, con el factor, acá ve, con este factor que está multiplicándose por los nueve veces, se diferencian en uno. Eso tienes que tener en cuenta, ¿ves? La diferencia entre ellos siempre va a ser uno, ¿ves? Cuatro menos tres es uno, treinta y siete menos treinta y seis es uno. La diferencia siempre va a ser uno. Ahora, la otra observación que vamos a hacer aquí, escucha, es la siguiente. Si nosotros observamos la cifra que está dentro de este bloquecito encerrado y el de afuera, si nosotros sumamos esas dos cifras, nos va a salir tres más seis, sale nueve. Lo mismo acá, mira, en este resultado. Adentro, mira, mira, está el tres. Y afuera, el seis. Formaste una parejita. Ahora, mira acá, el seis y el tres. La otra parejita. Entonces, las parejitas que vas formando siempre van a sumar nueve. A ver, mira el otro ejemplo. Podemos sumar el cinco con el cuatro, suma nueve. El dos con el siete, suma nueve. El siete con el dos, suma nueve. Ah, te das cuenta, mira, ¿ve? Característica, entonces, de esa multiplicación. Entonces, si por ahí alguien me dijera, a ver, quiero encontrar el resultado, por decir, de la siguiente multiplicación. Ya luego lo borramos. Imagínate que alguien me dijera, a ver, quiero multiplicar trescientos. Voy a colocar, a ver acá, trescientos veinti... No sé, veintiséis, ya. Trescientos veintiséis por novecientos noventa y nueve. A ver, ¿cuánto sale? Ah, entonces, eso lo vamos a calcular, pues, con facilidad, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Si uno de los factores es trescientos veintiséis, entonces, acá yo voy a colocar trescientos veinticinco. O sea, uno menos. Eso es lo que va ocurriendo en cada caso que hemos examinado, ¿eh? Uno menos, uno menos, uno menos. Ya está, coloco trescientos veinticinco. Y luego de haber colocado ese trescientos veinticinco, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Formar parejitas. Voy a formar esta cifra, formo parejita con algo que todavía no conozco, que voy a calcular. Este dos voy a formar parejita con otra cifra que va a estar acá. Y este cinco voy a formar parejita con otro numerito que va a estar acá. ¿Listo? Lo que sabemos es que cada parejita siempre va a sumar nueve. Eso es lo que hemos visto en estos casos, ¿eh? Siempre las parejitas van sumando nueve. Si las parejitas van sumando nueve, entonces yo me pregunto, al tres, para que sume nueve, le falta seis. Acá coloco seis. Al dos, para que salga nueve, le falta siete. Entonces pongo acá el siete. Al cinco, para que sume nueve, le falta cuatro. Entonces acá pongo cuatro. ¿Listo? Y el resultado entonces de trescientos veintiséis por novecientos noventa y nueve sería trescientos veinticinco mil seiscientos setenta y cuatro. Eso viene a ser el resultado de esa multiplicación. ¿Correcto? Entonces en eso consiste, en eso consiste la multiplicación por nueves. Cuando tú multiplicas por cifras nueves, ese es el proceso. ¿Correcto? No te olvides, ¿ah? Mucho cuidado. Acá al final es cuatro, no es tres por si acaso. Por ahí he visto que han calculado tres. No, no, no es tres, es cuatro la última, ¿ya? A ver, otro ejemplito más. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, a ver, seiscientos, seiscientos veintinueve, por ejemplo, seiscientos veintinueve, por seiscientos veintinueve, por nuevecientos noventa y nueve. Ya está. Seiscientos veintinueve, por novecientos noventa y nueve. ¿Qué pasaría si quisiéramos multiplicar? Entonces, si acá tenemos seiscientos veintinueve, en el resultado debemos encontrar el primer bloquecito, seiscientos veintinueve, ocho. Uno menos, ¿no? Ahí está, ¿ve? Seiscientos veintiocho. Listo. Ahora, el segundo bloquecito, ¿ya? El segundo bloque, simplemente sería cuestión de formar parejas. Este seis forma pareja. Ahí está, con este numerito que voy a calcular. El dos forma pareja, con otro numerito que voy a calcular. Y el ocho forma pareja, también con otro numerito que voy a calcular. Listo. Entonces, el seis forma pareja con el, con el tres. El dos forma pareja con el siete, por la que sumen nueve. Y el ocho forma pareja con el uno, ya está. O sea, que seiscientos veintinueve, por novecientos noventinueve, nos va a salir seiscientos veintiocho mil trescientos setenta y uno, ¿ve? Eso es lo que vamos a ver en ese tipo de multiplicaciones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Todo bien? Ahora, ya, ahora hay otros casos, ¿no? ¿Qué pasa, profe, si hay más nueves o si hay menos nueves, ¿verdad? Que, que este numerito por ahí, por ejemplo, estoy viendo, ¿no? ¿Qué pasa si es treinta y cuatro por nueve? ¿O qué pasaría, profe, si fuera acá, por ejemplo, veintinueve por noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve? O sea, hay diferentes, ¿verdad? Casos, ¿ya? Esos casos, ya lo vamos a ver después, muchachos, ¿ya? Pero sí hay una forma, ¿ya? Hay formas, este, artificios que se hacen, ¿correcto? Pero ahorita, para nuestro problema, para no alargarla mucho ya, porque también el tiempo ya está casi corto, ¿ya? Entonces, esto de acá quiero que hayas captado para aplicarlo específicamente a nuestro problema, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ojalá que haya quedado clara esa idea y ahora lo voy a aplicar al problema. Vamos a ver, lo vamos a aplicar a nuestro problemita. Muy bien, ya tenemos idea de qué ocurre con esta multiplicación, ¿ah? Ahora, entonces, en el problema, mira, ahí está. Lo que vamos a hacer es simplemente formar parejas. Como nosotros, como dato, tenemos esto, formo parejitas. Mira la parejita que voy a formar, ¿ah? Formo parejas ahí. Y yo sé que esta parejita de acá tiene que sumar nueve, ¿sí o no? Entonces, si esta parejita tiene que sumar nueve, ¿ah? Entonces, acá debería colocar, pues, ocho, ¿eh? Porque acá tengo uno, acá ocho. Otra parejita formo, mira, esa parejita. Si ya tengo dos, entonces lo que me falta sería el siete. Formo parejita, ya tengo el tres. Entonces, me faltaría el seis para que sumen nueve. Otra parejita, ahí está. Ya tengo el cuatro. Entonces, lo que me falta sería el cinco para que sumen nueve. La otra parejita, tengo el cinco, entonces me faltaría el cuatro para que sumen nueve. Ya formaste acá el primer bloque, ¿eh? Ya encontraste el primer bloque. Si ya tienes ese primer bloque, ojo, ya tengo este primer bloque. Claro, muy bien, linda, excelente. Entonces, a este bloque que está acá, le tendrías que sumar uno para encontrar este factor, ¿correcto? A este numerito, a ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro. Resumo uno, me quedaría ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco. Esa cantidad ocuparía el lugar de este numeral lógico. Relacionándolo, es como si el L valiera ocho. El L vale ocho, el O vale siete, el G vale seis, el I vale cinco y el C vale cinco. Ya encontraste cada una de las letritas, ya sabes cuál es su valor. Entonces, si conocemos su valor, ya puedo calcular lo que me piden, ¿no? L más O más G más I más C. Sería, pues, ocho más siete más seis más cinco más cinco, que nos saldría treinta y treinta y uno. Y esto sería nuestra respuesta final, ¿eh? Sería la alternativa A, sale treinta y uno. ¿Todo bien, muchachos? Entonces, no se olviden cómo utilizar esa multiplicación por nueves para resolver, pues, este tipo de problemas, ¿correcto? Muy bien. Y terminamos, ya ver, justo terminamos con nuestro último problemita, el problema número diez. Fíjate, observa el problema diez. Terminamos con este problema. Los datos que me dan, la suma, mira, sumas lineales, ¿verdad? Lo voy a colocar en columna, ¿ya? Ahí está, ¿ver? BD más NP más YP doble, igual a ciento sesenta, lo puse en columna. Ojo, esas sumas que me están dando en forma lineal, lo único que estoy haciendo es colocarla en columna. Nada más, no he modificado nada todavía, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Ahora, a partir de esas sumas que tengo, vamos a ser observadores y vamos a aplicar ciertas deducciones lógicas. Mira, observa la primera y la tercera suma. Me refiero a la primera, esta de acá, y la tercera, esta que está aquí, ¿ve? Esas dos sumitas. Mira, busca algo en común, busca algo en común. A ver, en los dos, ¿ah? Entre esos dos, lo común es BNY. Y, y acá también, BNY, ¿te das cuenta? Ajá, en una de ellas, B más N más I va a acabar en cuatro. B más N más I va a acabar en cuatro. Y en la otra, B más N más I sale dieciséis. ¿Cómo puede ser posible, profe, que si acá sumo, va a acabar en cuatro, y acá si sumo, está acabando en seis prácticamente? Ah, es que acá acaben seis, seguramente porque estás llevando algo de la suma anterior, de la columna anterior, estás llevando seguramente. Ah, entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Claro, muy bien. Entonces yo puedo afirmar acá, ojo, que B más N más I necesariamente tendrá que ser catorce. ¿Te das cuenta? B más N más I será catorce. ¿Por qué catorce? Porque si acá tienes B más N más I, debe ser catorce, seguramente de la anterior estás llevando dos. Por eso es que al sumarle esos dos, sale dieciséis, pues, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces, mira, podemos sacar conclusión. B más N más I, catorce. Profesor, pero si acá del B más N más I, que era catorce, estoy llevando dos para que me salga dieciséis. Ah, si estoy llevando dos, eso quiere decir que D más P más B doble, acá está acabando en cero, y estaba llevando dos. Dos, quiere decir que debe ser veinte, pues. D más P más B doble, debe ser veinte. Ah, eso también ya coloqué acá. D más P más B doble, salió veinte. Ahora, observa acá. El A más M más X. Acá dice doce. Pero tú sabes que B más N más I, eso ya hemos visto, era catorce, ¿sí o no? B más N más I era catorce. Puse cuatro y llevaba uno. Si estoy llevando uno, entonces A más M más X no sería doce, sino debería ser once. Para que con el uno que estás llevando, ahí recién coloques doce. Entonces, llegamos a la conclusión de que A más M más X tiene que ser once necesariamente. Entonces, C, P, Z sería diecisiete. Claro, muy bien. Y ahora vamos a utilizar justamente el segundo dato, la segunda suma. La segunda suma, como dice su compañera, C más P más Z, entonces debería salir diecisiete. Claro, muy bien. Entonces, mira, ya tengo todas esas sumitas. Ya he deducido. A partir de esa información, he deducido estas sumas. Y con ello ya puedo calcular lo que me piden. Me piden ABCD más MNPP más X, Y, Z, B doble. Como está en línea, lo voy a colocar en columna. Ya, en una columna. Ahí está, ¿ve? En columnita. Y ahora sumo por columna, por unidades, decenas, centenas. A ver, sumamos las unidades. B más P más B doble. Ya lo conozco. Acá está B. D más P más B doble. Eso es veinte. Si es veinte, entonces acá debería colocar cero y llevo dos. ¿Ve? Coloco cero y llevo dos. La segunda columna, las decenas. C más P más Z. C más P más Z. Está acá, mira, ¿ve? Eso es diecisiete. Pero como estás llevando dos, entonces me va a salir acá diecinueve. Coloco nueve y llevo uno. Las centenas. Debería sumar B más N más I. Pero B más N más I, catorce. Ya lo hemos calculado. A es catorce. Más uno que estás llevando, saldría, pues, quince. Pongo cinco y llevo uno. Ahora, la última, la otra unidad es de millar. A más M más X. A más M más X. Ya lo hemos calculado. Acá está. Vale once. Si esta suma es once, con el uno que estás llevando, entonces acá yo debería colocar, pues, doce. Listo. Entonces, el resultado de lo que me están pidiendo sería doce mil quinientos noventa, ¿verdad? Eso vendría a ser esta sumita, muchachos. Ya marcamos nuestra alternativa correcta. La alternativa C. Listo. Ok, muchachos. Muy bien. Entonces, espero que se haya captado. ¿Ya? Entonces, lo que haces a partir de estas tres sumas que nos daban, lo que tú haces, deduces cuánto vale la suma de cada columnita, ¿verdad? De cada columnita. Por ejemplo, acá, B más N más I. Acá en esta columna, B más N más I, cuatro. Puede ser cuatro. Pero como acá el B más N más I salía dieciséis, entonces quiere decir que no es cuatro, ¿cierto? Sino que de acá seguramente estás llevando algo, y por eso que la suma sale dieciséis. Por lo tanto, B más N más I sería catorce. No cuatro, sino catorce. De acá sacas B más N más I, catorce. Si B más N más I, catorce, entonces D más P más B doble debería ser veinte. Para que tú hayas colocado cero y hayas llevado dos, ¿verdad? Ah, entonces D más P más B doble, veinte. Y acá el A más M más X, ojo, A más M más X, como del anterior, B más N más I, que era catorce, colocaste cuatro y llevas uno, entonces para que esta sumita sea doce, A más M más X tiene que ser once, pues. Para que con el uno que llevabas salga doce, ¿no? Entonces A más M más X es once. Eso es lo que haces, ¿no? Desde esas columnitas vas averiguando cuánto sale la suma de cada columnita. Eso es lo que se averigua. Y teniendo esas sumitas de cada columna, ahí de sí lo aplicas acá al problema, a la pregunta, ¿no? Que nos hace, ¿no? De esos numeritos, sumas por columnas, pues ya teniendo esa información. ¿Todo bien? ¿Listo, muchachos? Ahora sí, ahí nos vamos a quedar. Ya, ahora sí, el tiempo ya nos ganó, muchachos. Espero que se haya captado la clase. ¿Sí? Todo bien.